Doctora Sí La escucho Aquí está el testigo Perfecto, buenos días Señora Cardoso Buenos días Me dice su nombre y apellido completo Mi nombre es Rosalía Justa Cardoso Perfecto Bueno, ha sido convocada como testigo Y le tomamos juramento Promesa de decir verdad en la audiencia anterior ¿Es así? Sí, correcto Perfecto, le quiero entonces manifestar Que se mantiene usted en el estado de juramento De decir verdad Bajo el apercibimiento del artículo 275 Del código penal Y le pregunté también, pero se lo reitero Ahora si conoce a los imputados en esta causa Me refiero A Lázaro Antonio Báez Julio Enrique Mendoza Fabio Darío Biancalani Claudio Fernando Bustos Y Jorge Oscar Chueco En forma personal ninguno Solo por los medios a algunos ¿Cómo? En forma personal a ninguno A ninguno Solamente por los medios Solamente por los medios Respecto a Lázaro Báez O Biancalani Digamos que aparecieron por televisión Nada más Nada más Bien La testigo fue ofrecida por el Ministerio Público Fiscal Y la querella Le doy la palabra en primer lugar a la querella Sí doctora Sí doctora Como venimos haciendo de comienzo Nos cedemos el interrogatorio a la querella Buen día Buen día Buenos días Sí le doy la palabra por favor Buen día Buenos días Buen día Le doy la palabra entonces a la querella Para que dé comienzo al interrogatorio de la testigo Gracias doctora Buenos días contadora Podría decirnos Qué función o funciones Cumplía dentro de la FIP Yo ingresé en el año 1991 Soy contadora pública Desde ese momento estuve en fiscalización Hasta el año 2021 Donde vine a la dirección regional de Córdoba A ver Contadora Cardoso No se le escucha No se le escucha bien La modulación está algo como entrecortada Bueno Permítanme Me arrima Me arrima el micrófono Que puede ser problema también de internet Acá sale un cartelito donde dice Su conexión de internet es inestable Por eso disculpen si sale así Pero es lo que sale acá En la computadora Bueno Vuelvo a reiterar entonces Desde el año 1991 Ingresé a la Deje ahí en ese momento Después se convirtió en AFIP Ejerciendo funciones de fiscalización Hasta el año 2021 Donde vine a la ciudad de Córdoba A la dirección regional Donde estoy como analista de investigación actualmente Mi tarea es de inspector En fiscalización original En este momento Digamos hasta el año 2021 Perfecto Respecto de los imputados Contadora ¿Tuvo alguna fiscalización a cargo? Respecto de alguno de ellos Respecto de la sucesión de Biancalani Que es donde lo intervine El año 2016 En abril del 2016 Se inició una fiscalización Al día siguiente El 9 de abril del 2016 Hubo un allanamiento Donde se retiró del lugar Toda la documentación Por lo tanto Yo no tuve acceso A la documentación Hasta Que nos habilitaron Y eso fue En el año siguiente Abril del 2017 Toda esa documentación Se encontraba En el edificio Sentinela Así que Se trabajó Con Para la fiscalización Con La documentación secuestrada Con Los datos De la base AFIP Y Datos de terceros Eso fue La base Digamos Con la cual Se trabajó En la inspección Los periodos Analizados Fueron Para el IVA Desde enero 2013 A diciembre De 2015 Y Del impuesto a las ganancias Fueron los periodos 2015 Y 2014 No sé si Comento ¿El impuesto a las ganancias Que periodo Que nos escuchó ¿El impuesto a las ganancias 2013 Y 2014 2013 Y 2014 2013 Y 2014 Bien Perfecto Podría Podría Yo tampoco Escucho muy bien Porque en algunos momentos Podría Podría Hacernos un breve Resumen Resumen De en qué consistió El procedimiento Cuáles fueron las impugnaciones Que se hicieron Qué se terminó Cómo Concluyó Un breve resumen Del procedimiento Que Aguilio Te puedo realizar Perfecto Y Se trabajó Primero Vamos a tomar Por impuesto Impuesto al valor agregado Se analizaron Los débitos Y créditos fiscales Respecto Del débito fiscal Perdón Interrumpo en algo Si no se me escucha Les pido que Me vuelvan a decir Porque yo también Escucho En forma Intermitente Por ahí Aclaro esto De acuerdo Respecto del débito fiscal Se comparó El impuesto A las ganancias Los ingresos Declarados Con lo declarado En IVA Hubo diferencias Para el 2013 Y el 2014 Por lo tanto Se ajustó El débito fiscal De ambos periodos Por esa diferencia Respecto del crédito fiscal Se tomaba El decreto 814 Que se paga Se toma un porcentaje Para aplicar Al impuesto al valor agregado Y eso siempre y cuando Las contribuciones patronales Hayan sido pagadas En este caso Se constató Que no habían sido pagadas Que si bien se ponían En un plan de pagos Ese plan de pagos No se pagaba Ni una cuota Entonces Se impugna Ese crédito fiscal Del decreto 814 Para el IVA Pero Se lo imputa En el impuesto A las ganancias Como a favor Aclaro esto Porque también Se toman las dos cosas Tanto Lo que corresponde Ajustar en IVA Como disminución De crédito fiscal Como también Tomarlo como gasto Porque no Se supone Lo correcto es Las contribuciones patronales Tomarlo en principio Como gasto Excepto que Este era el decreto 814 Entonces eso se hizo Respecto de crédito fiscal Por proveedores Se fueron analizando Distintos proveedores Se analizó la documentación Secuestrada Cómo trabajaba la firma Se circularizaron A varios proveedores Dentro de ese detalle Se encontraron Algunos proveedores Que tenían inconsistencias Por ejemplo Tenemos el caso De Estigliano Roberto Esta persona Estaba inscripta Como servicios Y servicios de seguro Se circularizó Porque era de Capital Federal Esta no respondió Fue y vino La documentación Nunca respondieron Pero aparte Se verificó que Las facturas De Bianca Lani De la asociación De Bianca Lani Eran superior Al débito fiscal Declarado por Estigliani Tampoco La actividad Correspondía Con Lo que La actividad Propia de la firma O sea Lo que la firma Declaraba Como propio de Estigliano No se le hizo Retenciones Entonces En virtud De varias cosas Se impugna Ese crédito fiscal Tenemos otro proveedor Damarco Damarco Era de Mercedes Corrientes Se encontró Dentro de la Comunitación Secuestrada Facturas De esta Persona En Los conceptos Facturados Eran Servicios De alquiler De maquinarias Esta persona Damarco No tenía Bienes No tenía Declarado Ninguna maquinaria La actividad Tampoco Era la de Servicios De alquiler También Sus Declaraciones Juradas En IVA Eran Menores A las facturas Que tomaba Bianca Lani Tampoco Hubo Retenciones Todo eso Lleva A impugnar El crédito Fiscal Tomamos Otro Caso Me estoy Acordando Disculpa Pero no Tengo todo Presente Caso De Magdal Magdal Se encontró Documentación En una Caja Que se Denominaba Retiro De utilidades Estas Facturas Que se Tomaron De Magdal Nosotros Constatamos Digamos Que se Tomaban Para Cubrir Salidas De Fondos Que Correspondían A Pagos Que le Hacían A Los Sucesores De Bianca Lani Que habían Vendido A Austral Construcciones Su Participación Y Esto Surge De Unos Pagarés Que se Encontraron Firmados Por Julio Mendoza Que era Presidente De Austral Construcciones Decía Presidente De Austral Construcciones A favor De Los Bianca Lani A 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 Hacían esa salida de fondos que hacían por una caja de ahorro con facturas que eran de Magdal. Magdal Sociedad Anónima es una empresa que es de los hijos de Julio Mendoza. Julio Mendoza le había transferido todos sus bienes, los camiones y todo que tenía, a sus hijos para que lo aplicaran a Magdal. Veíamos ahí que había una relación donde se cubrían salidas de fondos de Biancalani para este caso Luciano. Y los conceptos facturados eran alquiler también de maquinaria y servicios, pero no había órdenes de compra, órdenes de pago, no había contrato, no había horas de alquiler, combustible, que sí había en otros proveedores que nosotros constatamos que tenía las horas, tenía un papelito con el personal que trabajaba, todo. Había un detalle. En estos casos no había nada. O sea, fueron varias cosas que nos llevan a concluir eso. Vamos a tomar otro proveedor, Austral Construcciones. Austral Construcciones, que evidentemente tenía una relación con Biancalani, se le habían transferido bastante dinero, yo no me acuerdo si era un monto de 29 millones, algo así, cuando le facturaron 19 millones. O sea, una diferencia sustancial. Se encontraron facturas, había facturas electrónicas de Austral Construcciones, todas por alquilar de maquinarias. Y también pasaba lo mismo. No había contrato, no había detalle de órdenes de compra, horas trabajadas, maquinaria utilizada, personal ocupado, combustible, que hacen todo a la real prestación de servicio. Nosotros verificamos en otros proveedores, vuelvo a decir, que cuando había alquiler de maquinarias, todo eso estaba porque hace al monto de pago. Dentro de las condiciones propias de la empresa, evidentemente eso se hacía. Eso en forma global en cuanto al crédito fiscal. Todo eso nos llevó a decir que se impugnaban esos créditos fiscales que evidentemente tenían vicios, digamos, y que no hacían a la realidad económica, y que no hacían a la actividad agravada de la firma. Eso en cuanto al, estamos hablando de crédito fiscal e IVA. Respecto de ganancias. No sé si soy breve, pero bueno, me aprecio lo sustancial. Está perfecto, contador. Bien, en cuanto al impuesto a las ganancias. En el impuesto a las ganancias se verifican cuáles son los gastos, digamos. Ahí nos encontramos dentro de la documentación solicitada con estados contables, ¿sí? Que hacían, que se lo llevaban luego a la declaración jurada. Bueno, en estos estados contables se encontró que se habían imputado para la declaración jurada de ganancias, sin sacarlos, amortizaciones por revalúo técnico, que no corresponden, amortizaciones de bienes de uso, cuando son revaluados, impositivamente las amortizaciones por revalúo no corresponden. Respecto de, había multas que también se consignó como gastos, el impuesto a las ganancias que tampoco se puede tomar, intereses punitorios, otro, quebrantos por juicio, pero que no eran, a ver, quebrantos estimados por juicio. O sea, eso tampoco para el impuesto a las ganancias es válido. Entonces, además, se impugnaron la parte neta de los créditos fiscales que ya comenté antes. Entonces, todo eso llevó a que se ajustara el impuesto a las ganancias disminuyendo el resultado. Estos son, en forma sintética, los ajustes principales realizados para la asociación de Biancalani. Perfecto, contadora. Otra pregunta. ¿En algún punto del ajuste que usted realizó, con todo lo que explicó, créditos fiscales, pasivos, ¿en algún punto se vincula con la no realización de las obras facturadas por la asociación de Biancalani? ¿Algún punto de ese ajuste? No, no. Como expliqué, el débito fiscal fue por diferencias con los ingresos declarados por la misma empresa en ganancias y los créditos fiscales, que ya comenté, y los ajustes por gastos. O sea, ninguno de esos hace al... O sea, no se analizó ningún tipo de obras ni nada. ¿Qué hicieran a las fiestas? Muchísimas gracias. Le paso la palabra a mi compañero, colega, que va a hacer unas preguntas. Señora presidenta, si me permite. ¿Quién está hablando, perdón? El doctor Davila por la AFIP también. Bien. Perfecto. Dos preguntitas muy sencillas, señora contadora. La primera, si puede explicar, ¿qué sería un revalúo técnico y cómo impacta en ganancias eso? ¿Y por qué no correspondía? El revalúo técnico generalmente se hace sobre bienes que ya están. Por ejemplo, tenés una maquinaria que es del 2000... En este caso, vamos a ver, ponéle que sea del 2008. Tenían cinco años para amortizarla, pero la empresa ve que ese bien todavía sirve, que tiene más duración que los que ellos en principio le dieron. Entonces se hace un revalúo técnico, generalmente se lo hace con ingenieros, con gente técnica al respecto, donde dice que ese bien, que ya estaría amortizado contablemente, tiene una mayor duración de vida útil. Entonces, con eso, se pasa lo mismo con camiones, con otro tipo de bienes muebles que puedan llegar a servir. Entonces, eso hace que el activo de la empresa tenga un mayor valor. No sé si fue claro. Ah, impositivamente, el revalúo técnico, estamos hablando de los periodos que estamos analizando, ¿no? No correspondía, ¿sí? Impositivamente se toma lo que el valor del bien y se lo divide por la cantidad de años que se quiere amortizar como gasto. Bien. Una pregunta más. Usted hacía referencia a que las facturas tenían como concepto alquiler de maquinarias. ¿Ese era un común denominador en los distintos proveedores que ustedes impugnaron? En varios proveedores. No digo todos, pero sí en varios proveedores que, los que yo me acuerdo, se verificó eso. Servicios de alquiler o alquiler de maquinarias. Una última pregunta. ¿La utilización de este tipo de facturas apócrifas sirve para disminuir la base imponible? Perdón, señora presidenta, me tengo que oponer a la pregunta del colega, porque el concepto de factura apócrifa fue recién introducido por el colega de la querella, no fue una manifestación del atectivo, y por el otro lado ni siquiera forma parte de la plataforma fáctica de su propia acusación. Bueno, pero es una pregunta técnica, de modo que la admito. La factura es apócrifa, yo también lo quiero saber. A ver. Disculpe, con la interrupción no entendí bien la pregunta, pero puedes repetir. A ver, formule nuevamente la pregunta, doctor Ávila. Sí, le decía, contadora, si las facturas que tenían un concepto que era alquiler de maquinarias, que ustedes las entendieron como apócrifas y por eso las impugnaron, eso servía para disminuir la base imponible. El concepto de apócrifo es muy amplio, si vamos al caso. Yo lo que digo es que se impugnan esos comprobantes por carecer de realidad económica en función de todos los elementos que se hallaron. O sea, el concepto de apócrifidad es complejo, no se le puede decir esto apócrifo fácilmente. Y lo que yo quiero explicar, que fueron análisis que se hicieron en virtud de los conceptos facturados, el tipo de proveedor, las características, la falta de retención, la falta de pago, como a otros proveedores. O sea, son varios los conceptos por los cuales nosotros impugnamos los créditos fiscales. No sé si se entiende o quisiera que aplíe mi respuesta, doctora Bale. A una última pregunta entonces, ¿estas impugnaciones servían para venir a disminuir el crédito fiscal? Correcto. Estas impugnaciones son para disminuir el crédito fiscal, ¿por qué? Porque no está probado que realmente se hicieron los servicios. O sea, nosotros en la ley 11.6183 se parte siempre de un principio de realidad económica, ¿no? O sea, todo es válido legalmente siempre y cuando se correspondan a la realidad, ¿sí? Y si me permite la jueza o el tribunal voy a comentar un hecho de hace unos años que forma parte de mi trabajo. No hace a esta causa, pero sí quiero comentar un hecho, si me permite el juzgado. Si ese hecho ilustra la cuestión, ¿cómo no, contadora? Voy a comentar. Ustedes son del Chaco, conocen lo que es nuestro impenetrable, nuestras zonas de tierras áridas, ¿no? Y poco, a ver, poco productivas. Hace unos años atrás tuvo un caso donde tenía un contribuyente muy grande, donde había vendido agroquímicos en la zona del impenetral, más allá de Gancedo. Vamos a buscar, estaba legalmente, estaba el débito fiscal declarado, estaban las facturas, pero no nos fuimos a verificar la realidad del contribuyente. Donde vamos a la zona era una casita de adobe, ni siquiera había árboles en el lugar. Llegamos porque nos fueron indicando dónde era ese domicilio de esa persona. Esta persona era una persona no instruida, viviendo en una zona muy pobre, y supuestamente había vendido millones de agroquímicos. O sea, voy a esto, hay que, muchas veces, están las facturas, está el débito fiscal declarado, está hasta los libros, pero la realidad hace que vos vas a la persona, y la persona no vendió, no tiene galpón, no tiene ni siquiera para comer. Esta persona a mí me impactó mucho la pobreza, la pobreza de esa persona, y que evidentemente usaron su nombre para crear créditos fiscales. Y una empresa que realmente no existía. Entonces, ese es como para ilustrar lo que es un concepto de apotisifidad. Son muchas las cosas, pero muchas veces sucede este tipo de cosas, donde realmente no existe. O puede suceder donde se utilizan facturas de una empresa que realmente no los... Más antes, perdón, voy a exclarar, antes, en estos periodos anteriores, las facturas eran impresas, ¿no? Entonces, muchas veces había doble facturación. Había factura A1 de un talonario, y había la misma factura en otro. Entonces, por eso la AFIP fue creando otras situaciones, ¿no? Pero la apotisifidad no solo se da por una causa, sino son varias causas. Señora Presidenta, ¿puede ser una pregunta más? Y terminamos. ¿Quién habla? La doctora Monzón. Ah, sí, doctora, cómo no. Gracias. Señora Contadora, entonces, de todo lo que usted relató de las facturas impugnadas, de todo lo que fueron evaluando para impugnar esas facturas, respecto de los servicios y operaciones que se habrían o no prestado, ¿usted pudo constatar si se prestaron o no esos servicios? De acuerdo a la documentación que había secuestrada, el análisis de varios hechos, nosotros impugnamos el crédito fiscal, porque no había pruebas suficientes de que esos servicios se hayan realizado. que se hayan realizado. Es decir, esos servicios no se habrían realizado. Eso manifiesta. Con la documentación que hayamos y todos los elementos que ya están en el informe, impugnamos el crédito fiscal. Perfecto. Eso es todo. Muchísimas gracias. Bien. Le doy la palabra al Ministerio Público Fiscal. Gracias, doctora. Habla el doctor Rodríguez, el fiscal auxiliar del Fiscalía del Tribunal Rural. Perdón, perdón, no lo escucho. ¿Quién habla? El doctor Rodríguez. Rodríguez. Perfecto. Muchas gracias. Dos preguntas aclaratorias nada más. Contadora, ¿se puede determinar quiénes eran los administradores de la sucesión de Adelmo Villacalani y quiénes eran los administradores de Austral Construcción de Sociedad Anónima en los periodos impugnados? Todo eso está en el legajo y en el informe. No recuerdo expresamente porque fueron variando y no me acuerdo expresamente quiénes estuvieron. Me acuerdo de, perdón, puedo llegar a equivocarme, pero Bustos creo que era uno en su momento. Y otros más, pero todo eso está expresado en el informe. Muchas gracias. Perdón, Bustos y otro en su momento respecto de la sucesión Bianca Adelani. Y en AXA... Perdón, pero yo no intervino en Austral Construcción. Yo estoy hablando de la asociación Bianca Adelani. Perfecto. Bien, gracias. Doctor Rodríguez. Sí. En las declaraciones, los registros y libros contables, todo eso, todo lo que usted analizó, ¿eso fue llevado en legal forma? Voy a comentar lo que yo encontré. Respecto de los estados contables que yo hablé hoy, no se encontraron los libros diarios, ¿sí? Solamente se encontraron los estados contables. Los libros y los registros, hablemos de libros diarios, subdiarios, eso no. Sí había, podemos hablar de órdenes de compra, órdenes de pago, eso sí, pero no encontramos los registros contables. Bien, y usted, de esos registros, ¿puedo observar con qué banco operaba? En las situaciones, básicamente, en las que... Voy a contar lo que surge de las bases, porque vuelvo a decir, los registros contables no estaban, puedo encontrar extractos bancarios, algunos extractos bancarios, no me acuerdo qué, pero sí, de acuerdo a lo que yo tengo presente, había extractos bancarios, y también en la AFIP nosotros tenemos lo que informan los bancos, que indican quiénes son, los bancos tienen la obligación de informar los movimientos bancarios y las cuentas con las cuales operan, y esa información la teníamos desde la AFIP. Eso de las bases de AFIP. ¿Y qué banco? Bien. ¿Qué banco general me dijo? No me acuerdo. Hay uno que sí es el Banco del Chaco, que eso sí tengo presente, porque había, dentro de lo que había contado de Magdal, había encontrado una caja de ahorro del nuevo Banco del Chaco, pero no me acuerdo a los bancos, todo esto está incluso en el legajo de inspección, que no me puedo acordar cuáles son las cuentas, ¿no? Y los bancos. Pero sí está todo en el legajo de la CAU, de qué hace a mi inspección. Finalmente, se aplicó a qué se refiere con ajustes técnicos, pero me interesaría preguntar si pudo determinar recientemente el pasivo y activo en los periodos cuestionados a los contribuyentes. Me hizo acordar de algo, doctor. También habíamos detectado dos vehículos que no estaban declarados por parte de la asociación de Biancalani. Eso es un incremento patrimonial no justificado, ¿sí? En principio no se ajustó porque se ajustó por el lado de ingresos. O sea, nosotros, los contadores, siempre es parte a doble, ¿no? Bueno, ingresos, gastos, tienen que ser parecidos. Salida, ingresos, fondos y no pasivos. Activo, menos pasivo, igual al patrimonio. Respecto de esto, ya que se ajustaron por el lado de los gastos, o sea, se incrementó el resultado, no se aplicó la figura de incremento patrimonial no justificado. Pero estaba compensado por los ajustes de incremento al resultado por la disminución de gastos. Respecto del pasivo, no encontramos detalles de pasivo, así que eso no se pudo verificar. Bien. Bueno, por ahora, doctora, muchas gracias. Contadora, perdón. Doctora Berro, la Fiscalía por ahora no tiene más preguntas. Muchas gracias. Perfecto. Las defensas. Doctora Berro, muy buenos días. Villanueva la saluda por acá. ¿Cómo le va? Buenos días. Es intención de esta defensa preguntar. Perfecto, le doy la palabra, doctor Villanueva. Muchísimas gracias. Contadora, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buen día. Buen día. Bueno, le voy a hacer primero algunas preguntas aclaratorias de las respuestas que ya dio recién. ¿Sí? De las que ya le hicieron. En primer lugar, cuando usted recién declaró sobre la firma Magdal, ¿sí? Recuerda que le hizo unas preguntas sobre la firma Magdal y usted explicó algo de la firma Magdal. Sí. Bien, le quiero preguntar concretamente, la firma Magdal de su inspección, ¿qué actividad declarada tenía? Primero, no me voy a acordar de cuál es la actividad declarada de Magdal porque no está bajo verificación. Mi trabajo fue, como lo expliqué recién, trabajar con la documentación que se encontró. Se encontró en un bilorato que decía retiro de utilidades, ¿sí? Facturas de Magdal, ¿sí? Que era de los hijos del señor Julio Mendoza, que en ese momento decía que era presidente de Austral Construcciones, por los papeles que tuvimos allí. Lo que se impugnó fue esas facturas porque evidentemente tenían relación con justificar salida de fondos, ¿sí? Eso es lo que nosotros impugnamos. Respecto de el concepto facturado por Magdal, ¿sí? Era alquiler de vehículos o alquiler de maquinaria, si no me equivoco. Disculpe, algunas cosas no las voy a acordar. Lógico, lógico, lógico. Pero no había detalles de que maquinarias, horas trabajadas, lugar, etcétera, como sí había en otros proveedores que vimos que también estaban dentro de la documentación. O sea, no había eso. Y se notaba que había una salida de fondos, evidentemente, para, en este caso, Luciano Biancalani. Me acuerdo de ese que lo vimos. O sea, yo no estoy diciendo que la actividad de Magdal no era esto, lo que yo estoy diciendo. Concretamente, esas facturas tenían relación con justificar una salida de fondos. Y era evidente por los datos que estaban ellos. Bien, le pregunto entonces, de nuevo, también de una respuesta que nos dio recién. Usted dijo que el contribuyente estigliano, ¿sí? La actividad declarada por el contribuyente estigliano, ustedes la analizaron. ¿Es así? Yo no puedo analizar a un contribuyente que no fui a ver en este sentido. ¿Me permite aclararle? Sí, por supuesto. Yo tengo la actividad que declara el contribuyente en los servicios personales, ¿sí? Y en este caso decía servicios de seguro. En su declaración jurada de ganancia, el señor estigliano solamente declaraba actividad de cuarta categoría, ¿sí? Cuarta categoría es servicios en forma personal, ¿sí? Servicios en forma personal. Y lo que nosotros constatamos es que las facturas de Biancalani eran superiores a lo que declara Estigliano. A Estigliano también lo circularizamos, pedimos información. O sea, no había tampoco retenciones que al señor Estigliano por parte de Biancalani, cosa que sí había en otros proveedores habituales. Entonces, son varias las causales por las cuales nosotros impugnamos al señor Estigliano el crédito fiscal, ¿eh? Sí, sí, sí. Me queda clarísimo. Por eso es la pregunta. Usted me dice que la actividad de Estigliano la sacó de la base de AFIP, ¿no? La actividad declarada. En ese momento. Acuérdense que esto va cambiando. Lógico. Ahora yo le pregunto entonces, ¿la actividad de Magdal, usted, ¿la chequeó también en la base de AFIP? Voy a volver a reiterar cómo se impugna. No, 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 pero la pregunta, perdón, es concreta. Si respecto al contribuyente Magdal, usted hizo lo mismo que respecto al contribuyente Estigliano. Es decir, chequear en la base de AFIP cuál era la actividad declarada. Esa es la pregunta concreta. Si lo hizo o no lo hizo, y si lo hizo, que nos informe qué era lo que decía la base de AFIP. Cada caso es particular y cada contribuyente y cada proveedor es particular. No seguimos la misma metodología porque es en función de la documentación que se encuentra, los datos que se haya. Vuelvo a decir que en el caso de Magdal se impugna el crédito fiscal porque estaba el bibliorato de retiro de utilidades. No, pero perdón, me queda clarísimo. No interrumpa la contestación de la pregunta. Bien, bien. Traten lo posible de formular la pregunta concreta y no repita lo que dijo ni haga apreciaciones. Bien, presidenta, no hay problema. Si usted quiere verificar la actividad de Magdal, la puede hacer en ese momento si consigue. Yo no voy a decir qué actividad hacía Magdal porque no fue ese el motivo por el cual se impugna. Evidentemente los datos de Magdal probablemente están en el legajo de inspección, cosa que no recuerdo, pero probablemente está. Porque generalmente se saca el padrón donde figura el acuido del contribuyente, la dirección y el dato. Probablemente esté allí. Bien, le hago entonces una pregunta por sí o por no, concreta. ¿Usted verificó cuál era la actividad declarada de Magdal? Me opongo a la pregunta porque ya fue contestada. No la fue contestada. Totalmente, sí. No corresponde a la pregunta. Doctor Villanueva. Sí. Ahí la escucho. Ahí la escucho. Magdal no era inspeccionado, estaba inspeccionando a su asociación Biancalani. ¿Está claro? Exacto. Y usted le está preguntando si inspeccionó prácticamente. No, no, no. Y además dijo, no, permítame. Y además la testigo dijo, no recuerdo la actividad declarada, debe estar en el legajo. Perfecto. ¿Suficiente? Perfecto, señora presidenta. No, no, perfecto, señora presidenta. Me queda clarísimo entonces. Bien. Le hago otra pregunta muy concreta, contadora. De la base de AFIP que usted revisó, ¿chequeó si la firma Magdal poseía camiones o maquinarias declaradas? Vuelvo a... Pero es por sí o por no. Por sí o por no, no le voy a contestar, doctor, porque no te supe el legajo. Además, doctor Villanueva, esta no es la vieja absolución de posiciones. Es un testimonio. ¿Me entiende? Lo entiendo. Acá no se contesta por sí o por no. ¿Está claro? Estoy tratando de decirlo. Y la testigo ya lo dijo. Bien. A lo que usted apunta de forma oblicua por otro lado. No al lugar a la pregunta. Perfecto. Le hago otra pregunta, contadora. ¿Usted circularizó a la firma Magdal? ¿Cómo lo hizo con las otras, con Stigliano? Perdón, no le escuché. ¿Cómo? Le estoy preguntando si la contadora circularizó a la firma Magdal de la manera que nos contó que hizo con el contribuyente Stigliano. Perfecto. En cada caso se analiza qué corresponde o no hacer de acuerdo a la documentación que se haya, a los datos con los cuales contamos. En el caso de la firma Magdal, se analizó los datos que teníamos en la documentación secuestrada, que eran datos respecto a facturas, ¿sí? Donde decían que se habían hecho servicios, cuando no encontramos ningún dato de qué maquinaria, cuánto de combustible, qué personal, qué obra, cuántas horas trabajadas. Eso fue lo que se hizo con la firma Magdal. Perfecto. Perdón, ¿entonces no se la circularizó? Me opongo a la pregunta de contenido negativo y ya contestó la... No contestó, perdón, señora presidenta. Es que mi pregunta es muy concreta. Yo estoy tratando de entender y le pregunto si... Pero ya explicó en base a qué lo hizo. Se analizó la documentación secuestrada de Magdal. Ya lo dijo. Perfecto. Entonces le pregunto concretamente, contadora, ¿cuál es el criterio para elegir o no circularizar a un contribuyente? Me opongo, ya contestó la pregunta. No, no, dijo que es distinto, pero no dijo cuál es el criterio. La pregunta concreta es entender en qué basa la AFIP el criterio para elegir respecto de un contribuyente realizar una actividad de circularización y respecto de otro no. Perfecto. Se admite la pregunta. Y para eso debería ser auditor, doctor. El auditor no solamente mira obligatoriamente un rumbo, ¿sí? No hay una especificación de hacer esto, 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 el otro para llegar. Se toma una serie de consideraciones donde uno analiza el contexto, ¿sí? El contexto del análisis que realiza el objeto y decide seguir este camino o el otro. No es solo obligatorio circularizar. Perfecto. Y esto que usted nos dice, ¿está normado en algún reglamento del organismo? No. Es discrecional. No. Voy a volver a decir, las tareas de auditoría, ¿sí? Así como las de un abogado, se realizan en función del conocimiento técnico que lo tenga. Usted seguramente no realiza en todos sus defendidos la misma defensa, ¿sí? ¿Correcto? Bueno, desde el criterio técnico nuestro, de acuerdo al tipo de actividad, al tipo de empresa, se realizan determinados análisis, ¿sí? Entonces, no en todos se realiza de la misma manera, porque son diferentes los contribuyentes, son diferentes los proveedores, son diferentes los pagos, las maneras de realizar. Si usted mira las tareas de auditoría, generalmente, que los debe ver por el tipo de trabajo que realiza, hay diferentes maneras de manejar una auditoría. Una cosa es una empresa de construcción, una de servicios, otra que presta servicio con el Estado, no. Las tareas de auditoría son variables. Y para eso el conocimiento técnico que tiene un contador para realizarla. Me queda clarísimo. Gracias, contadora. Muchas gracias. Le pregunto, en esta inspección en particular, para tomar las decisiones respecto del camino que usted nos explicó con cada contribuyente, ¿esas decisiones las tomó usted sola o las tomó en conjunto con alguien más del organismo? Nosotros, para este tipo de tareas, generalmente se trabaja el inspector y el supervisor. En este caso, creo que la contadora Cuarín, que anteriormente declaró, porque yo la estuve esperando, que declaró con bastante tiempo, me parece, con ella lo analizábamos, ¿sí? Perfecto, muchas gracias. Ahora le pregunto respecto de otro contribuyente. El contribuyente a Austral Construcciones. No está bajo verificación, mía. No, no, no. La pregunta es respecto de los comprobantes de Austral Construcciones que usted... Sería del proveedor a Austral Construcciones. Exactamente. No de la firma como inspeccionada, sino de la firma como contribuyente que forma parte de su inspección. Sí, proveedora. En concepto de proveedora. ¿Sí? Bien, la pregunta concreta es, a la proveedora a Austral Construcciones, respecto de los conceptos que usted nos explicó, de las facturas, etcétera, ¿Usted las circularizó? Las facturas electrónicas emitidas por Austral Construcciones, la AFIP la tiene, no necesita circularizar, porque esos datos ya estaban en la base. Esas cosas, generalmente, cuando hay dudas, se puede llegar a circularizar. Pero en este caso, las facturas electrónicas estaban en el sistema de AFIP. Perfecto, clarísimo. Ahora, entonces, le tengo que preguntar algo de una pregunta que le hizo recién el colega de la AFIP. Las facturas de Austral Construcciones, o la contribuyente a Austral Construcciones, ¿en algún momento estuvo dentro de la base APOC de la AFIP? Yo eso no le puedo contestar porque tendría que ingresar a la base, verificar. Vuelvo a decir, yo, si usted lee mi informe, yo no digo que es apócrifa. Bien, perfecto. Me entendí, entendí. Muchas gracias. A ver. Un segundo. Usted nos habló recién de la contadora Cuarín. ¿Cuándo fue la última vez que habló con la contadora Cuarín? Me opongo a la pregunta, es irrelevante a los que tiene el desarrollo del proceso. Para esta presencia. Yo le pregunto, ¿desde cuándo está en Córdoba contadora? Desde 2021. Bien. ¿Cuándo fue la última vez que habló, independientemente de haberla visto, con la contadora Cuarín? Hace mucho que no la veo, ni hablo con ella. Bien. Si usted me pregunta por, que yo sabía que estaba antes, y por la situación figura, que estaba antes. Y yo estaba esperando, porque sabía, por el oficio, que estaba antes que yo. Bien. Y le hago una pregunta. Con los colegas de la querella de la AFIP, ¿usted habló en algún momento? Perdón, ¿no le escuchó el tema? Sí, sí. Si en algún momento se comunicó de cualquier forma con los colegas de la AFIP que están en este juicio, en este debate. No entiendo la pertinencia, doctora. La querella AFIP también considera impertinente la pregunta, hasta incluso ofensiva para nosotros. No tendría por qué ofenderse. Doctor Villanueva, la pregunta realmente es casi ofensiva. Acá son informes técnicos. La contadora Cardoso ha participado de la inspección y está dando cuenta de ello. Sí, sí, sí. Vamos a preguntarle a usted si usted habló antes de hacer estas preguntas con su defendido, con el otro colega. Pero, doctora... Son cuestiones absolutamente impertinentes para el desarrollo del juicio. Doctora, yo la retiro, pero respetuosamente yo tengo la obligación... No le acepto ninguna explicación respetuosamente ni irrespetuosamente. No hay ningún problema. Pasamos a otro tema. Contadora, ¿usted sabe qué es la subdirección de operaciones del interior de la AFIP? Sí, un organismo dentro de la AFIP, parte de la AFIP. ¿Y cuál es su relación jerárquica con la subdirección de operaciones del interior? Yo soy el último eslabón de todo eso. ¿Usted pertenece a esa subdirección, técnicamente? Si usted mira el esquema de la AFIP... No tengo presente porque fueron variando, ahora hay departamentos y todo eso. Pero yo soy un último eslabón de muchos en el medio. ¿Usted recuerda a quién estaba a cargo de la subdirección de operaciones del interior al momento... El año 2016, al momento de la fiscalización esta? No. No. ¿Sabe quién es el contador Jorge Leonardo Messikowski? ¿Cómo, cómo, doctor? ¿Sí sabe quién es el contador Jorge Leonardo Messikowski? ¡Messikowski! Sí, 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 por los medios, porque fue una vez, pero no me acuerdo en qué fecha fue a la AFIP de Resistencia a saludar, pero como que fue en varias... Pero ni siquiera me acuerdo la cara, ni nada, porque de verdad, lo recuerdo porque estaba hace mucho como jefe, pero es como que me preguntas ahora quién está, y fueron variando. Puede haber estado, no sé, la verdad que desconozco el tiempo, si estuvo o no estuvo, no, yo no tuve relación con él en la siguiente... ¿Pero sabe si fue subdirector de operaciones del interior? Creo que sí, no sé si fue segundo o no, la verdad, para eso tendría que consultar las páginas de la AFIP de ese momento... Es lo que recuerde, es lo que usted recuerde nomás, y esta visita del subdirector Messikowski a la Resistencia, ¿recuerda en qué año fue, al menos? El año nada más. Pero así también fueron otros subdirectores, como fueron otros, inclusive creo que, no sé si Abad también no fue en su momento, no sé si fue el que estaba anteriormente, hace poco estuvo en la AFIP, que estuvo como, se fue hace poquito, estuvo en la dirección de Córdoba, yo lo saludé, y también, o sea, va mareando los jefes, y, bueno, yo la verdad que recuerdo algunos que estuvieron, pero no me acuerdo las épocas. Pero concretamente respecto de este, ¿usted recuerda en qué año visitó Resistencia? No, 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 no. Paso, paso. No se acuerda. Ahí está, ahí está contestada, muchas gracias contadora. Le pregunto, ¿sabe usted qué es la resolución 8 barra 28 de la AFIP? 28. No, discúlpeme, así no es la resolución. 8 barra 28, ¿no hay una resolución, me está diciendo? Entiendo que sí, y le pregunto concretamente respecto de reunión. A ver, repítame la pregunta. Repítame la pregunta. Si conoce la resolución 8 barra 28 de la AFIP, o en todo caso, si conoce qué tipo de reuniones se pueden convocar en el marco de esa resolución, o disposición. Resolución, si son resoluciones, hacen, no hacen al manejo, resolución 8 o 28, como lo que usted me está diciendo. O disposición. No, 8 barra 28, resolución, no. O disposición. Disposición tampoco. Tampoco. Bueno, en todo caso, ahora... Disposición 8 barra 28, que es lo que usted me está preguntando, no. Sí, después en todo caso, por ahí vuelvo, tal vez tengo mal el número, no sé, pasa otro tema. La llevo ahora, contadora, a esto que usted nos contó, el día del allanamiento del obrador de la sucesión de Aelmo Biancalani, el 9 de abril de 2016, que nos dijo al principio de su declaración. ¿Recuerda usted esta situación? Sí, recuerdo, pero... Bien, le voy a hacer algunas preguntas sobre esa situación. ¿Cómo se enteró usted de que iba a tener lugar este allanamiento? Me llamó mi jefa, yo estaba, era un sábado, me recuerdo porque era un sábado a la tarde, y yo estaba en una reunión, y me llamaron para un allanamiento. Ni sabía dónde iba, ni nada, como nosotros en la AFIP no se nos avisa dónde vamos, se nos dice cuando estamos yendo y nos dirigimos al lugar. Me llamaron para un allanamiento, cosa que también ha pasado en otras situaciones y con otros casos. Yo no sabía dónde iba, de hecho, cuando llego al lugar, y vi que yo al día anterior había estado notificando la apertura. O sea, no sabía. ¿Quién? Perdón, ¿quién me dijo que la llamó? ¿Qué persona fue? Mi jefa me llamó que teníamos un allanamiento. ¿Pero cómo se llama, perdón, el nombre? Yo porque no sé quién es su jefa. La contadora Aquarín. Ah, perfecto. Yo se lo había comentado recién, disculpe, pero usted me preguntó recién con quién decidía, yo le contaba que era mi supervisora y es con la cual yo trabajo. Muchísimas gracias. Bien. ¿Usted sabe, si lo sabe nada más, quién le comunicó esto a la contadora Aquarín? No sé. Perfecto. Cuando usted llegó al allanamiento, ¿recuerda cuántos miembros de las fuerzas de seguridad estaban presentes? Había fuerzas de seguridad, no me acuerdo cuántos. ¿Y recuerda usted cuántos funcionarios de la AFIP, de la Dirección Regional de Resistencia, había en ese allanamiento? No, ¿cuántos éramos? No, éramos varios, pero no sé cuántos. ¿Pero eran dos, tres, eran veintitrés? No me acuerdo. No me acuerdo, no tengo el acta. Si le digo, estoy prestando juramento, y si le digo, no me acuerdo. ¿Sí? No se acuerda. Lo que no se acuerda, no se acuerda, doctor. Señora Presidenta, Por eso, por ahí, justamente por esto, ¿es posible exhibirle al atestigo el acta de allanamiento? A ver, haga preguntas, haga preguntas, no converse conmigo, si quiere conversamos después. No, no, pero señora Presidenta... El presidente del Secretario. Señora Presidenta... De acuerdo, de acuerdo. Usted haga preguntas, para eso está ahí. De acuerdo, señora Presidenta. Al atestigo, conmigo no habla. No, lo que le estoy pidiendo al tribunal es si es posible exhibirle al atestigo el acta de allanamiento, la que dice no recordar, justamente para refrescarle la memoria, de acuerdo a lo que permite el Código Procesal Penal. Si usted tiene el acta, no es necesario, creo que es absolutamente sobreabundante. Bueno. ¿Está el acta? ¿Está cuestionada el acta por alguien? ¿No está cuestionada? ¿Tiene el acta? Use el acta en los alegatos. Bueno. Sobreabundante. Contadora, ¿recuerda usted algún otro allanamiento en el que usted hubiese participado, al que hubiesen asistido 23 funcionarios de la Dirección Regional de Resistencia? Me opongo, está incorporando un dato que no hizo referencia al atestigo, el número de cantidad de gente que participaron. Surge del acta, colega. Surge del acta, colega. La cantidad. Bien, si está en el acta, sí, a ver, pregúntele, no hay problema. 23 funcionarios. ¿Recuerda usted con... ¿Recuerda otro con 23 funcionarios de la Dirección Regional? Yo estuve en varios allanamientos, no me acuerdo cuántos, pero sí, hubo varios donde tuvimos muchos, sí. ¿Pero nos puede nombrar alguno en particular donde hubiese más de 20? Yo no voy a hablar de ningún caso que no corresponda a la Asociación de Bienestar. Pero, contadora, contadora, usted estaba... A ver, si recuerda varios, a ver, doctor Villanueva, si recuerda varios donde fueron muchos funcionarios de la AFIP y esos varios contribuyentes no están en este juicio, la pregunta no procede. Ya contestó, hubo varios allanamientos donde hubo muchos funcionarios de la AFIP, suficiente para su pretensión incluso. No existan lo que no corresponde y es sobreabundante. Vamos entonces a otro punto, señora Presidenta y señora contadora. ¿Recuerda usted haber firmado ese acta de allanamiento, contadora? Sí, porque estaba. Ahora, ¿qué hora fue? ¿A qué hora terminamos? No, no, esa era la pregunta nada más. Cuando usted se presentó en el allanamiento, ¿recuerda si en el Obrador había vehículos o máquinas viales? No, me acuerdo, era de tarde, así que yo me aboqué a mi tarea que es ser técnica, mirar documentación, verificarla, de hecho, si había que foliar, foliar, listo, no recuerdo. Si esa es tu pregunta, no recuerdo. Perfecto. ¿Recuerda, más allá de haber firmado el acta, usted recuerda haberla leído y estar de acuerdo con todo lo que decía el acta de allanamiento? Recuerdo que nosotros somos ayudantes de la justicia, la AFIP va hacia el acta, ¿sí? Lógico. Hacen los funcionarios. Entonces, el acta se la lee en voz alta, se la leyeron en voz alta, y seguramente en ese momento habré escuchado todo y se firmó el acta en función. Perfecto. Y le pregunto entonces, ¿usted recuerda, sí recuerda, que en el marco de esa acta, cuando se la leyeron, le leyeron un montón de patentes de vehículos, de dominios de vehículos? ¿Esto lo recuerda? No, no. Si estaba firmado en ese momento debe ser que sí, pero no, no me acuerdo en este momento. La verdad que no. Le pregunto entonces. Ahora bien, en el marco de su fiscalización, ¿sí? Y respecto de todos los vehículos que figuran en esa acta, es decir, que estaban en el obrador de la sucesión, según usted dio cuenta, con su firma, ¿usted realizó algún tipo de informe de dominio para saber la titularidad de esas maquinarias? Entonces, como usted debe tener mi informe técnico, en ese informe técnico no se analizan el activo, ¿sí? Excepto esas dos camionetas que se verificó con relación a la declaración jurada, ¿sí? Que estaban. Nada más, nosotros, mi inspección se verificó en analizar lo que expliqué respecto del débito fiscal, crédito fiscal y el impuesto a las ganancias, ¿sí? Perfecto. Ahora le pregunto entonces por esto último, que ya nos había contestado. Usted dice que detectaron dos vehículos no declarados. ¿Nos puede explicar un poco más sobre esto? Eso surge de las bases de datos de AFIP, ¿sí? Donde se verifica si los dominios, ¿sí? En este caso eran dos camionetas, creo que, estaban o no en lo que declaraba, en su declaración jurada, y se detectaron que había dos camionetas que no estaban en el patrimonio que correspondía al ejercicio de lo cual estaban. Si las camionetas esas estaban en el obrador, no sé, ¿dónde estaban las camionetas? Tampoco. Lo que se verifica es si estaban en el activo declarado, en la declaración jurada, de la firma, y eso fue lo que se indica. Entiendo. Se indica. Pero, perdóneme, ¿usted cómo toma conocimiento de esos dominios para después realizar la tarea de constatación? Bueno, eso surge de la base de datos de la AFIP, donde el registro de la propiedad informa los vehículos. Aclaro que las maquinarias, ¿sí? No siempre se informan a la AFIP, ni están en el detalle de los datos que nosotros accedíamos. Creo que en ese momento era así. Hablo de maquinarias, ¿eh? Las maquinarias. Solamente hablo de vehículos automotores o camiones. Son los que figuraban en la base de la AFIP. ¿Usted realizó alguna tarea, o circularizó, o solicitó un informe de dominio respecto de todas las maquinarias? Perdón que termine la pregunta. Respecto de las maquinarias de la firma sucesión Adelmo Biancalani, para saber cuáles eran las que eran titularidad de la empresa, vehículos y máquinas me refiero. El trabajo consistió en analizar débitos fiscales, créditos fiscales e impuestos a las ganancias en cuanto a la parte de gastos e ingresos. Respecto del patrimonio, solamente se verificó esas dos bienes, ¿sí? Esas dos camionetas que no estaban expuestas en la declaración jurada. Perfecto, me queda muy claro, contadora. Le hago una pregunta ahora. ¿Usted recuerda haber declarado en instrucción sobre esta causa? En el juzgado de instrucción, hace un par de años. Justamente por esta misma causa. ¿Recuerda haber sido citada a tribunales, a un juzgado? Por esta causa creo que no. A ver, si vos me preguntás expresamente, yo tuve muchas causas, ¿sí? Muchas causas, entonces por ahí pierdo la noción, digamos, de cuál fue. Creo que por esta causa no. Creo que por esta causa no. A ver, por ahí, para reflejarle un poco la memoria. El 5 de septiembre de 2018. ¿Usted recuerda haberse dirigido al juzgado? Pero dijo que no lo recuerda. La declaración está, doctor. ¿Quiere hacer algún... Sí, le hago una pregunta concreta, bien, respecto de esta declaración. En el año 2018, contadora, usted informó que había... Leo, paso a leer, señora Presidenta, si usted me autoriza para hacerle la pregunta. Es la declaración... A ver, dígame exactamente la foja, porque yo tengo la declaración acá. Bien, es fojas 53 del principal, es la declaración testimonial de la contadora, el 5 de septiembre del año... 5 de septiembre del 18, sí. Dígame en qué página. Ah, la página de la declaración sería, perdón, un segundo, es justamente la página 53. Está foliada, está numerada arriba a la derecha. Foja 53. A ver, diga cuál es el texto. Bien, el texto empieza en... Atento a la carencia de elementos de respaldo. Está justo al final, sería al final casi la anteúltima oración, señora Presidenta. Anteúltima oración, a ver. Entiendo. Comienza como a mitad de página, tirando para la derecha. Justo antes hay una cifra, 19.965.000, es la oración que empieza después de eso. Ajá. Atento a la carencia, sí, sí. Bien, si usted me lo permite, señora Presidenta, yo podría... Cómo no, cómo no, Lía. Muchas gracias. Contadora, le leo entonces su declaración de esa fecha. Usted dijo... Escaso avance de obra. Es decir, que donde las operaciones con Austral Construcciones adquieren relevancia, es donde se factura certificados de obra, que según Inspección de Vialidad Nacional, existe una diferencia significativa entre el avance real de la obra y los certificados. ¿Recuerda esto, contadora, haberlo declarado? Ahora que se lo leí. Eso está en el informe, pero no hacía al ajuste, en realidad. Lo que estábamos hablando ahí es de que hubo transferencias de fondos, de parte de Biancalani, a Austral Construcciones. Eso es lo que se habló. Y si vos... Si estamos hablando de... ¿Puedo terminar? No, no, la pregunta era si usted recuerda haberlo declarado a esto, o si necesita que le mostremos la declaración para que reconozca la firma. Está firmado, sí, pero recordemos que hay todo un contexto... A ver, ¿no puede estar en cuestionamiento, doctor Villanueva? ¿Qué está planteando? ¿Una falsedad ideológica? No, no, no. ¿Una declaración testimonial? ¿Es solamente... No, no, por favor, jamás. Lo que estoy preguntando es si lo recuerda. Bueno, entonces no sugiera cuestiones, aunque no se anime a explicitarlas abiertamente. Pero es que no es mi intención. Lo que murió... Bueno, concretamente, la pregunta es, ¿Recuerda haber dicho lo que acaba de leer el doctor Villanueva cuando declaró el 5 de septiembre del 2018, hace seis años? Si lo firmé, sí. Pero ese texto que leyó está dentro de un contexto más grande, donde se evalúan otros. O sea, no es solamente ese texto, sino hay textos anteriores y posteriores. Perfecto. Perfecto. Muchísimas gracias. Contadora, entonces la pregunta concreta es, ¿Usted tiene conocimientos en materia de ingeniería vial? No, pero sí se pidieron, en su momento creo que está en el informe, donde teníamos avances de obra, porque nos habían dado la información respecto a avances de obra. Pero todo eso no hace al tema del ajuste. No hace a nada lo que yo había ajustado. Le hago entonces otra pregunta. ¿Usted conoce la diferencia entre el concepto avance físico de obra y avance financiero de obra vial? No forma parte de mi formación técnica. Bien, gracias. Si puedo hablar por parte de lo que otros nos han informado, y es eso lo que se informó. Y si estaba expuesto, es porque tenía los datos técnicos para poder hacerlo. Recuerdo que se circularizaron también a la dirección de avialidad, a la dirección, bueno, diferentes organismos, y eso, en base a eso se informa a determinadas cosas, pero tampoco hace al ajuste técnico que se formula en este caso. ¿Sí? Le pregunto concretamente por su conclusión, la misma que está en la testimonial y en el informe, en la que señala que hay una diferencia significativa entre el avance real de obra y los certificados de obra. ¿A qué concepto de avance de obra se refiere usted cuando dice avance real? ¿Al avance físico o al avance financiero? Yo me referí, y si está ahí, debe estar en los datos que nos han informado los organismos técnicos. Ese es. Bien. Y ahora, la llevo a esta anécdota que usted nos contó sobre el impenetrable, más allá de que no tenía relación con la causa concreta, pero usted nos informó que usted fue personalmente hasta el impenetrable, ¿no? En esa anécdota que nos contó. Hace 34 años en el organismo, doctor, y hice diferente tipo de actividades, de funciones, fueron variando, diferentes contribuyentes, diferentes realidades. ¿Qué es lo que usted me quiere preguntar en definitiva? Porque no lo entiendo. Se lo pregunto muy concreto, contadora. Respecto de estas obras, ¿usted alguna vez fue personalmente a constatar el avance de las mismas? No corresponde a mi criterio técnico. Yo me baso en la información que nos han dado los organismos técnicos para los cuales se circularizó y recibimos información. Muchísimas gracias, contadora. Me quedó clarísimo. No tengo más preguntas, señora presidenta. Muy bien, muy bien. ¿Qué otro defensor? Sí, yo, Jorge Chueco, acá de este lado. Rafael Resnick también. ¿Quién, perdón? Primero... Jorge Chueco y Rafael Resnick. Primero voy a comenzar yo, Jorge Chueco, y después va a seguir Rafael Resnick. Bueno, adelante. Bueno, buen día, señora, mucho gusto. ¿Cómo está? Le quería preguntar lo siguiente. ¿Usted suscribió la denuncia penal tributaria por infracción al régimen penal tributario? No sé si me escuchó. ¿Usted suscribió la denuncia por infracción al régimen penal tributario? Mi trabajo es técnico. Yo no hago denuncias penales. No forma parte de mi trabajo. Hago informes que pueden ir a la sección penal y ellos dirimen si corresponde o no la denuncia penal. Bueno. O sea, la respuesta es no. No la suscribió. Mi trabajo es técnico. Yo elaboro... Está claro, está claro, contadora. No suscribió. Eso corresponde a otra... A otra división dentro de AFIP. Bueno, era fácil. Y lo sabe el doctor Chueco. Bueno. Quería preguntarle. ¿Usted nos podría explicar cómo es la mecánica, dado que usted hizo referencia al decreto 814 del 2001? ¿A qué se refiere? ¿Explicar al tribunal a qué se refiere? ¿Y qué significa para un contribuyente la aplicación de este decreto? ¿Nos puede explicar eso? Actualmente ya no está en vigencia, vuelvo a decir. Recuerdo que esto fue hace bastantes años. Bueno. Señor Presidente, le quiero aclarar una cosa. La razón de mi pregunta, y también se lo crea el testigo, es porque estaba en vigencia al momento de la realización de la inspección y porque se impugnó el haber hecho deducciones sobre la base de este decreto. Deducciones relativas al impuesto a valor agregado. Sí, sí, concreto. Bueno, ¿qué significaba para el contribuyente el decreto 814? Sí, la mecánica me interesa. La mecánica también... Y la mecánica de funcionamiento de ese decreto. Es un beneficio que se le otorgaba al contribuyente cuando pagaba las contribuciones a tiempo. Es un porcentaje que le permitía tomarse para... Y variaba en función de las zonas donde estaban, ¿sí? Y eso tenía una condición que era el pago de las contribuciones patronales. Correcto. En las declaraciones juradas de IVA que usted tuvo oportunidad de verificar de año 2013 en adelante, ¿se dedujeron contribuciones bajo el decreto 814? O sea, ¿la contribuyente dedujo contribuciones en función del 814? ¿O compensó IVA para hacerlo más claro? ¿De acuerdo a las declaraciones juradas? Sí. Y de acuerdo a lo que pide en mi informe. Recuerdo que no tengo acá el legajo ni las declaraciones juradas, ni nada. Es lo que está en el informe. Sí. Sí lo dedujo. Muy bien. Y usted en su informe ¿encontró un motivo de impugnación de esas declaraciones juradas? Nosotros verificamos que la condición que es el pago de las contribuciones en algunos periodos no se daba porque no se habían pagado, se presentaban en un plan de pagos y después no se pagaba el plan. Entonces volvía a renacer el derecho del cobro a las contribuciones por lo tanto las contribuciones no estaban pagadas por los cuales ese beneficio lo pierde la la contribuyente que no lo hace. ¿Usted tiene memoria de a qué periodo se refiere desde enero del 2013 en adelante? Sé que se impugnaron algunos periodos y otros sí se tomaron ¿por qué? Porque se habían compensado con retenciones, ¿sí? Entonces tenían el pago era por las retenciones de seguridad social se habían tomado las retenciones y algunos periodos sí se los tomó. Los periodos que se pagó con retenciones. Bien. Y le quería preguntar cuando usted o cuando la FIP detecta que se presenta una declaración juradiva pero en el paralelo hay un plan de pago respecto de las contribuciones patronales ¿cómo es el que no se cumplen por ejemplo? Como en este caso dice usted ¿cuál es el procedimiento administrativo interno? ¿qué hace la FIP respecto a eso? Yo voy a hablar yo trabajo en fiscalización por lo tanto nosotros trabajamos con contribuyentes bajo fiscalización ¿sí? No puedo hablar de las tareas que realizarían la agencia u otros otras áreas dentro de lo que realiza la FIP cuando un contribuyente nuestro bajo fiscalización analizado su crédito fiscal utiliza el decreto 814 utilizaba el decreto 814 se analizaba si estaban pagadas o no las contribuciones que correspondían a ese periodo si había un plan de pagos vigente se tomaba si en este caso evidentemente no había un plan de pagos vigente no se habían pagado las contribuciones por lo tanto se impugna ese crédito fiscal ¿pero por algunos periodos me refiere usted? Los periodos que están en el informe de inspección ¿y en esos periodos sí se habría pagado? Disculpe ¿cómo? Que digo que en los periodos que ustedes no impugnaron consideraron que se habrían pagado los aportes Había yo lo que recuerdo si usted tiene el regajo está ahí pero en algunos periodos hubo retenciones que en la modalidad de pago de la declaración jurada se toman las retenciones que tenía el contribuyente y con eso pagó Por eso compensación por retenciones Claro se toma Perfecto ya lo contestó antes doctor Chueco Continúe Está bien gracias Lo que me refiero es si el contribuyente se presenta en un plan de pagos A ver la pregunta doctor Chueco Si hay compensación a posteriori es decir si el contribuyente en el momento del vencimiento de la obligación no la pagó pero se metió en un plan de pagos si la FIP toma compensación por eso No es mi área doctor Chueco ¿Usted sabe si se puede compensar o no? No es mi área vuelvo a decir yo no compenso ni hago eso no hago control de eso lo que yo hago es fiscalizar y verificar si se cumplen o no determinadas condiciones para utilizar o no los beneficios del decreto en este caso del 814 Bueno no sé si usted le explicó pero ¿Cómo se determina la obligación tributaria respecto del IVA? O sea ¿Cuál es la mecánica del funcionamiento de este impuesto? ¿Nos puede gustar? Porque eso viene a corazón de otra pregunta de lo que voy a hacer Recuerdo que las declaraciones juradas de los contribuyentes son de sí mismos no es el Estado el que determina sino el contribuyente es el que dice haber realizado operaciones el contribuyente es el que dice haber tomado crédito fiscal y haber operado con determinados contribuyentes la mecánica del del impuesto al valor legado siempre y cuando es complejo disculpe doctor Choco me estás metiendo en un tema donde requeríamos siquiera hablamos en otro momento me preparo lo más simple que usted pueda es para el otro del tribunal y a mí también le paso no seguramente usted sabe pero bueno en forma breve vamos a tratar de explicitar no es mi materia a ver exactamente en qué consiste la pregunta doctor Chueco que nos cuente toda la ley del IVA no que cómo funciona la mecánica de liquidación doctora nada más es fácil la mecánica de liquidación del IVA exactamente el consejo se lo aclaro crédito fiscal débito fiscal a eso me refiero vuelvo a decir vuelvo a decirle doctor Choco que es complejo no me está pidiendo una cosa fácil esto no es para mí disculpen pero me parece que no excede a lo que a lo que yo le puedo como contador le puedo decir de forma así es crédito fiscal en función de sus hechos imponibles menos crédito fiscal que puede dar saldo a favor del contribuyente o saldo técnico a favor de la FIPA es eso dentro de ese crédito fiscal están las compensaciones del decreto 814 perdón no es una compensación eso la compensación es otra cosa si usted me pregunta no hay compensaciones del decreto 814 beneficio que está dentro de la ley de IVA que se le otorga a los contribuyentes que pueden usarse como crédito fiscal no es una compensación bueno perfecto la saco esto para preguntarle a ver si de su conocimiento si la determinación que hizo la FIP fue conformada por el contribuyente ¿se recuerda a eso? yo preparé o sea todos nosotros preparamos las inspecciones se notifican el contribuyente creo que en este caso también se hizo lo mismo se notifica la prevista donde se le indica los periodos las diferencias se le da un plazo evidentemente en este caso no se presentó nadie ni hubo ningún tipo de rectificativa si mal no recuerdo evidentemente si estamos acá es por eso y luego se pasa a otra área que se llama división, revisión y recursos que es la que perdón ¿cómo se llama el área? división, revisión y recursos revisión 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 y recursos bien es la que determina ¿sí? con un juez administrativo porque yo no soy juez administrativo el juez administrativo determina la la deuda del contribuyente sí pero mi pregunta iba dirigida a esto si usted recuerda si previo a ir a la dirección de revisión y recursos alguien en representación del contribuyente no conformó el ajuste ya lo dijo doctor chueco dijo no se conformó ni hubo una declaración jurada rectificativa no lo conformó bueno la verdad yo no tenía tan claro pero si usted lo entendió así señora presidenta estoy conforme ¿cómo? si el tribunal entendió que el contribuyente no conformó el ajuste para mí está bien era lo que estaba preguntando y no lo tenía tan claro pero lo dijo lo dijo pero bueno le pido disculpas al tribunal del testigo yo no lo vi con tanta claridad después de que después de que si quiere decir algo más señora la testigo levantó la mano no me quedé pensando en lo que dijo usted nosotros notificamos al contribuyente si se hace un acta de prevista se da un plazo para que el contribuyente se acerque haga las rectificativas que corresponde presenta lo que quiera presentar y si en ese plazo no se hizo se remita al área de revisión del recurso muy bien si dentro de ese plazo disculpe siga siga no, no sé lo que usted quiere preguntarme no si dentro de ese plazo el tribunal el perdón el contribuyente no a ver cuestiona o discute la liquidación que han hecho ustedes o la determinación que han hecho ustedes ¿qué sucede administrativamente? vuelvo a decir nosotros hacemos un acta de prevista ¿sí? donde se informa al contribuyente de las diferencias se da un plazo y si en ese plazo el contribuyente no se viene a rectificar o a presentar otros elementos se remite al área de revisión y recursos muy bien ¿a qué fines? la ley de procedimiento lo establece doctor seguramente usted lo sabe pero bueno vamos a tratar de hacerle el favor de que lo diga yo ¿no? haga el favor por si el área de revisión nosotros la instancia de la fiscalización siempre son actos que no determinan en sí porque no somos jueces administrativos nosotros vamos hablamos con el contribuyente se verifica una vez que si el contribuyente no presentó nada no se acercó a nada se sigue al área de revisión y recursos ahí se analiza se vuelve a invitar al contribuyente a rectificar o que presente las pruebas ¿sí? y si en ese proceso estoy resumiendo algo que me excede porque vuelvo a decir así como explicar la ley de IVA esto lleva bastante tiempo en el hablar me puedo equivocar porque trato de resumirlo se lleva al área de revisión y recursos vencidos los plazos si el contribuyente no presenta si las pruebas no son suficientes para la AFIP es el área de revisión y recursos que son ya estamos hablando de jueces ¿sí? para nosotros jueces administrativos firman y se informa al contribuyente de de esas de esas determinaciones de declaración jurada y se se les indica cómo debería ser y se da un plazo también para que el contribuyente pueda acercar las pruebas que correspondan o rectifiquen las declaraciones en flora estoy hablando en forma global y en forma sintética que me puedo estoy resumiendo demasiado muchas cosas y de todo este proceso que usted acaba de mencionar en su conocimiento el contribuyente Bianca Lani hizo algo se presentó se lo notificó por acelerado por alguien hizo alguna algún tipo de presentación usted le está preguntando si hizo algo la asociación Bianca Lani en la división de revisión de recursos en la otra división señora presidenta le estoy preguntando si en el conocimiento de todo este proceso que nos acaba de decir la testigo si recuerda si algún representante de Bianca Lani se presentó a hacer algo de lo que la testigo dijo o sea no importa en la AFIP si es de su conocimiento si se presentó en recursos o donde sea en la AFIP a cuestionar o a validar si se presentó en algún lado de la AFIP doctora no recuerdo no recuerdo porque no tengo conocimiento mi trabajo es técnico y corresponde al informe que yo hice y se refiere a eso yo no puedo decir si fueron o no fueron yo ahí se la previste seguramente como en todos los casos que se hacen en este caso no tengo legajo así que supongo que sí eso se hace habitualmente se hace la prevista y mi trabajo termina con enviar si no se conforma ni nada al área de a la división revisión y recursos bueno esa es una pregunta a ver si obra en su conocimiento que es la clave fiscal es como su huella dactilar en la AFIP doctor perfecto y qué significa eso qué atribuciones tiene quien tiene la clave fiscal o qué facultades la representación del contribuyente tiene quien tiene la clave fiscal o para qué sirven de alguna manera las claves fiscales son para poder accionar dentro de lo que hace al manejo de digamos los movimientos que pudieran haber en la AFIP aclaro que hay diferentes niveles de clave hay diferentes niveles de clave las empresas las tienen así diferentes niveles de clave de clave fiscal inclusive hablo porque las sociedades las sociedades en sí mismas no son una persona física sino que tienen representantes que puede haber diferentes niveles pueden cambiar como ellos decían eso una pregunta ¿qué significa diferentes niveles? ¿qué es eso? ¿qué significa diferentes niveles de clave? no, diferentes niveles de acceso usted le puede dar un nivel de acceso como si se da si quiere al contador para que presenta la declaración fuera para determinadas cosas solamente usted para pagar para rectificar o para cambiar la actividad o sea perdón para operar en la cuenta tributaria serían estoy hablando de la actualidad no sé en ese momento estamos hablando de hace 8 años si me está hablando de discúlpeme señora presidenta voy a hacer aclaración estamos juzgando de hecho de hace 8 años no en la actualidad entonces yo le pido un esfuerzo de memoria para que usted me diga a esa fecha porque ahora obviamente todo ha cambiado si usted me pregunta a esa fecha yo no le puedo aseverar ¿sí? aseverar quién tenía la clave fiscal si usted me está preguntando quién tenía la clave fiscal de mi canal y no lo sé no pero yo le pregunté algo antes usted dijo que había diferentes niveles de clave fiscal actualmente actualmente en ese momento no recuerdo si usted me pregunta para ese momento no recuerdo usted no recuerda quién la tenía o no recuerda cuál era la función de la clave fiscal ya contestó me opongo ya contestó la pregunta no dijo si el tribunal me objeta le pido que por favor no me yo estoy agotando por eso perdón perdón no le doy la palabra a ninguno de los dos la última pregunta por favor doctor Chueco la última pregunta se refería a la función de la clave fiscal al momento de los hechos y no en la actualidad ya la testigo dijo que no recuerda quién la tenía y yo simplemente como ahora dijo que había distintas claves fiscales distintas funciones de la clave fiscal le quiero preguntar si a la época de los hechos esto era igual ahora o no no acaba de decir doctor Chueco que respecto de los diferentes niveles de clave fiscal en ese momento no recuerda si había lo acaba de decir yo entendí que no recuerda quién la tenía no que no recuerda no no ambas cosas que no recuerda quién la tenía y que no recuerda si en ese momento existía en los diferentes niveles es así contadora si si en ese momento no sé si había distintos niveles ahora vuelvo quiero aclarar algo de la clave fiscal la clave fiscal si la pueden tener diferentes personas si y manejarla y no sabemos quién la opera porque depende si yo le informo por ejemplo a usted mi clave fiscal cosa que no debería ser usted puede operar con mi clave fiscal está claro está claro es una pregunta sobre estos dos proveedores cuestionados Stigliano y de Marco una aclaración usted hizo algún usted o las personas que trabajaron hicieron algún control cruzado respecto de formado por Biancalani y de Marco más allá de la simetría de la declaración de cada uno en materia de IVA o se hicieron control cruzado respecto de estos dos contribuyentes capaz que mi concepto de control cruzado no es el mismo que usted yo lo que hago es estoy verificando a Biancalani que tenía como proveedor de Marco por ejemplo y las facturas de Biancalani eran mayores a los débitos fiscales declarados por DeMarco ¿podría ser que DeMarco hubiera declarado de menos? yo voy a atenerme a lo que está en el informe en el informe se dice que en el caso de DeMarco no solamente eso sino que las facturas eran por servicio o alquiler de maquinaria DeMarco no tenía alquiler de maquinaria no hubo retenciones no no había elementos dentro de la documentación secuestrada donde indicara las horas las maquinarias utilizadas el combustible el personal cosa que si había en otros proveedores que realizaban ese tipo de servicios muy bien pero al no haber hecho un control cruzado personal estas son son presunciones o o usted por el hecho de que había una diferencia entre las declaraciones cada uno directamente le imputa a Biancalani la diferencia no se tomó no se tomó solamente el hecho de que las los débitos fiscales de DeMarco eran menores sino que se consideró todo el contexto el tipo de facturas la falta de marco de maquinaria la falta de retenciones la falta de decir en qué obra cuántas horas qué combustibles qué personal que no había en DeMarco y si había en otros proveedores que hacían lo mismo que supuestamente hacía DeMarco ¿lo mismo sucedió con el proveedor estigliano? en el caso de Estigliano es diferente porque estamos hablando de una persona de capital federal donde se circularizó donde no contestó se fue al domicilio alternativo en este caso se verificó que también había una diferencia de débitos fiscales importantes en el caso de Estigliani su declaraba solamente impuesto actividad personal si no me equivoco no había otros elementos suficientes como para decir realmente operó bueno el contribuyente si tenía otros elementos tendría que habernos aportado si es que los tenía y nosotros trabajamos con la documentación creo que tampoco se le hizo retención no tengo acá el casco como para decirle que más había estigliano pero es lo que recuerdo quiero preguntarle hacia el momento hacia abril del 2016 cuando se produjo esta orden de intervención el 8 de abril ¿Usted sabe cuál era la condición legal de Biancalani? de la sucesión perdón de la sucesión Biancalani sí estamos hablando de la sucesión Adelmo Biancalani ¿qué situación le empezaba? no entiendo esa pregunta yo hablo de un contribuyente llamado sucesión de Biancalani te lo voy a hacer más directo ¿usted sabía que estaba en concurso preventivo de acreedores? esa información no no la tenía no la escuché contadora no, esa información no recuerdo haberla tenido cuando yo inicio la verificación la inicio no, la verdad que no no tengo aparte no tengo por qué saberlo yo le he preguntado si sabía no usted bueno la segunda pregunta era si sabía si a FIC se había presentado verificar el crédito pero si usted lo desconoce la dejo de lado quería preguntarle ¿cuál es cuál es la metodología digamos perdón me voy a cambiar la pregunta volviendo al decreto 814 usted tiene conocimiento de resolución general 1069 de 2011 ¿qué resolución doctor? 1069 de 2011 que tiene aclaración e instrucciones respecto a la aplicación de este decreto disculpe doctor pero no me acuerdo primero los números de resolución ha pasado tanto tiempo fíjese lo que usted me está preguntando 2011 lo que yo nombré en el informe y está en el informe es lo que yo hice sí está bien a ver si le refresco a la memoria esta es una resolución donde si el importe de las contribuciones no fuera ingresado en su totalidad se puede computar el el monto parcial efectivamente abonado sea en un plan de pagos o no a eso se refiere la resolución está argumentando me opongo porque no formula pregunta claro si cuál es la pregunta doctor yo casi conocía la resolución que le acabo de decir ya contestó ya contestó sí totalmente cuál es siga con las preguntas por favor no le estamos tomando declaración a usted doctor no no yo le estoy queriendo aclarar cosas bueno por eso mismo pregunte bueno entonces en ese contexto usted a ver le voy a preguntar otra cosa usted conoce el dictamen de asesoría técnica 32 barra 1996 relativo también al cómputo de las diferencias en el decreto 814 se refiere al mismo tema todo lo que fundamenté e hice está en el informe de inspección ¿sí? bueno a ver doctor Chueco trate de hacer preguntas que sean de utilidad lo que está en el informe está en el informe este no es un juego para ver la calidad de la memoria de la testigo ¿está claro? está clarísimo pero el informe no no me explique nada la próxima pregunta doctor hace dos horas y cuarto que está declarando la testigo la próxima pregunta su declaración es muy importante por eso por supuesto y por eso la estamos tomando doctor ahora demore usted inútilmente no le pido que me disculpe está lejos de mi intención espere que voy a ver si me queda una preguntita más ah le quería hacer una pregunta mire voy a hacer referencia a su declaración testimonial obrante a foja 53 y 53 vuelta el día 5 de septiembre del 2018 a ver si nos puede aclarar algo que usted dice al final de la al final de la me rectifico no es 53 53 vuelta es 54 bueno pero dígame en qué página le digo es es la foja 54 ajá y lo que dice perdón es después de lo que se leyó antes por Villanueva no sé si es después lo que sí es sé que es distinto usted dice lo siguiente le doy todo el párrafo para la contextualización a ver dígame dónde comienza el párrafo para poder seguirlo doctor párrafo dice en cuanto al impuesto a las ganancias se analizaron los gastos procediendo a ver espere espere un segundo que lo encuentre como no al principio al medio al final al final de al final de la segunda hoja pasando el medio primero dice en cuanto al débito fiscal en los años 2003 o 2014 existe diferencia entre lo declarado en ganancias en IVA esto implicó un ajuste al débito fiscal de ambos ejercicios fiscales no lo encuentro no lo encuentro para nada se lo leo lo va a encontrar doctora porque no es muy largo le digo lo que quiero que me aclare nada dice se impugnó además intereses y actualizaciones pagadas que carece de documentación válida y multas varias cuya deducción no es admitida por la ley a favor del contribuyente se consideró el crédito fiscal del decreto 814 impugnado en IVA que en su momento se dedujo de las contribuciones patronales expuestas en el impuesto a las ganancias y en este punto yo le quería preguntar usted recuerda haber expresado eso señora usted estuvo desde el principio ¿no? cuando hablé del decreto 814 hablé de eso usted habló de esto dijo a favor del contribuyente se consideró el decreto fiscal del decreto 814 impugnado en IVA que en su momento se dedujo de las contribuciones patronales expuestas en el impuesto a las ganancias esta parte quisiera que me explique yo lo aclaré vuelvo a decirle doctor Chueco cuando yo hablé del decreto 814 al inicio de mi declaración expresé eso que usted me pregunta y que ya lo expresé dije claramente que eso que era una impugnación para el IVA se considera gasto ¿sí? porque la mecánica es si usted se tomó las contribuciones perdón el decreto 814 ¿sí? las contribuciones parte de esas contribuciones no corresponde tomar como gasto porque se tomó como crédito fiscal entonces ¿qué pasa? ahí se toma como gasto porque también eso a favor del contribuyente se lo toma como a favor del contribuyente eso lo expresé al inicio de mi declaración bueno y le voy a hacer esta casi la última le voy a decir la última para que no me reten la pregunta es ¿usted sabe dentro de la AFIP quién hizo la valoración de que estas diferencias administrativas representan un delito bajo régimen penal tributario ¿usted sabe quién hizo esa valoración? si lo conoce si no lo conoce perdón la valoración no la hace una persona la hace la ley la valoración dice si supera determinado monto de punibilidad corresponde hacer la denuncia penal bueno pero está bien pero eso en el caso de comisiones yo veo que hay temas administrativos pendientes de discusión por eso la valoración legal que usted acaba de hacer ¿la hizo usted o la hizo alguien dentro yo tengo la obligación ya contestó la pregunta me opongo ya contestó la pregunta dijo que la valoración surge de la ley no un momentito estaba refiriéndose a otra cosa que conteste la pregunta vuelvo a decir doctora cuando superan la condición objetiva de punibilidad nosotros perdón a ver la pregunta doctor por favor doctora la pregunta no se refiere a una cuestión teórica lo que pasa que si me interrumpe el colega por eso por eso como me parecía que no se refiere a lo que estaba contestando le digo que la repita por favor con mucho gusto se refiere al hecho este hecho de la disidencia en la aplicación del decreto 814 quien dentro de la AFIP hizo la valoración de que constituye un ilícito bajo el régimen penal tributario si fue usted usted o quien fue o que división fue a eso me refiero usted me está preguntando sobre el decreto 814 eso no es solamente eso en materia de delito en la materia de delito es cuando supera la condición objetiva de punibilidad si usted es abogado sabe corresponde aplicar la ley penal tributaria yo informo y son las áreas pertinentes las que harán o no la denuncia penal mi obligación como funcionaria es decir supera la condición objetiva de punibilidad yo informo y después se valorará si corresponde o no ir a la justicia no sé los caminos que corresponden eso es lo que yo sé y lo que le puedo informar bueno superar la condición objetiva de punibilidad es superar determinado monto para ser juzgado o sea que usted no determina si esto es delito o no lo determina otro de hecho el que determina si es delito o no es la jueza bueno perfecto por ahora no tengo más nada doctor doctor Reznik lo está hola me escucha me escucha sí no lo veo estoy viendo al doctor Chueco estoy acá estoy acá bueno muy bien ahora sí lo veo bueno ahora sí me escuchan buenos días contadora nuevamente le quería consultar en el caso de el contribuyente sucesor de Bianca Lani el devengamiento y liquidación del impuesto a valor agregado correspondía hacerse mensualmente o anualmente en este caso en este caso en particular es mensual si mal no recuerdo porque creo que las únicas actividades que harían harían el IVA anual que es en realidad un diferimiento es la agropecuaria si no me equivoco estoy hablando de usted me está hablando de ocho años atrás la ley va cambiando pero tengo entendido que a esta fecha era mensual como se hacía haciendo solamente para la actividad agropecuaria era el IVA anual muy bien los usuarios de Bianca Lani además de la mensual de la declaración jurada mensual de valor agregado tenían la obligación de hacer una declaración jurada anual la de impuesto a las ganancias pero digamos de impuesto a valor agregado estoy hablando respecto a lo que usted me está preguntando a este momento y de lo que yo recuerdo solamente se hacían las declaraciones juradas mensuales muy bien cuando un contribuyente regulariza la pretensión fiscal mediante un plan de facilidades de pago el seguimiento de su cumplimiento se encuentra al cargo del área de fiscalización como le comentaba a uno de los colegas uno de los defensores el trabajo de la fiscalización es verificar a un determinado contribuyente verificar sus declaraciones juradas tomar en cuenta sus pagos tomar en cuenta su deuda para el caso del ejercicio de impuesto a las ganancias tomar en cuenta si cumple con determinadas actividades inclusive bien responde a la pregunta quien hace el control del cumplimiento a cargo de quien está el área de fiscalización yo hablo de mi área doctora el área de fiscalización es de un determinado contribuyente los seguimientos de las otras áreas corresponden a las otras áreas ¿a qué área corresponde? en ese momento creo que en aquel momento en aquel momento como ahora los pagos las agencias son los que las agencias y las áreas correspondientes de cada agencia verá la situación fiscal y los pagos de cada contribuyente ok el área de fiscalización una vez que una vez que regulariza la deuda en un plan de pagos cierra o sea deja de o sea deja cesa con sus funciones con respecto a la orden de intervención usted me está hablando de algo que no me corresponde nosotros no controlamos los pagos no 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 una vez una vez que el contribuyente se acoge a un plan de facilidades de pago el área de fiscalización ¿sí? cierra la orden de intervención voy a explicarle doctor nosotros el área de fiscalización ¿sí? si el contribuyente conforma los ajustes presenta las declaraciones juradas rectificativas correspondientes ¿sí? y cumple lo que la fiscalización ha solicitado cierra la verificación nosotros no hacemos seguimientos de pagos no es nuestra área eso me quedó claro o sea nosotros controlamos como en el caso del decreto 814 si la condición de pago para tomar el decreto 814 se ha realizado o no así como hay otras condiciones para otro tipo de regímenes especiales también se rigen por ejemplo hemos tenido casos donde sea contribuyentes que han determinados beneficios impositivos pero no cumplían determinadas cosas se les quita el beneficio impositivo llamémosle por ejemplo casos de emergencia agropecuaria ¿sí? que hay casos donde no cumplen se meten pero la fiscalización verifica que no se cumple con determinadas cosas esa es la área de fiscalización está bien vamos al caso concreto de Biancalani las sucesoras de Biancalani ingresaron dentro de un plan de pagos ¿te recuerda se ingresaron dentro de un plan de pagos? yo no voy a hablar de los planes de pagos porque no no tengo el detalle de los planes de pagos lo que sí le puedo decir es que como digo en mi informe la condición objetiva para mantener el beneficio del decreto 814 es que las contribuciones estén pagadas si esas contribuciones no están pagadas ya sea en un plan de pagos o por otros medios no se corresponde tomar punto en algún momento cerró usted la orden de intervención de sucesiones Biancalani la orden de intervención se cierra cuando se cumplen los procedimientos o sea en este caso nosotros esperamos el tiempo para la prevista seguramente terminamos todas las actuaciones correspondientes y se envían en este caso se fue al área de revisión de recursos en otros casos se remite para su archivo el legajo en los tiempos que corresponde yo cerré la orden de intervención por supuesto no se volvió a abrir o se volvió a abrir otra orden de intervención con respecto a ese contribuyente que usted conozca yo yo en este caso y referente a esta hoy yo la cerré creo que en marzo 2018 antes que fallezca mi mamá ok dígame la llevo otro tema usted conoce la dirección de programas y normas de fiscalización sabe que hay un organismo que si hay una dirección de programas y nos puede explicar un poquito a qué se dedica esa dirección o qué o qué es lo que hace cuál es la función en referencia a la tarea suya como fiscalizadora ¿no? a ver esa perdón esa área existía para el momento del hecho que acá nos ocupa 2003 14 15 la testigo la pregunta estoy preguntando sí por supuesto usted no es testigo doctor sí sí existía con ese nombre pero hay una dirección de programas de fiscalización sí donde mandan pactos generales se elaboran instrucciones pero yo no tengo contacto directo a mí me llega lo que ellos hacen referida a la área específica que corresponda ok en los lineamientos generales dados por la dirección de programas de normas y de programas y normas de fiscalización la fiscalización de sucesores Bianca Lani ¿era considerada como una fiscalización relevante para la dirección regional? yo no me acuerdo si era relevante o no no me acuerdo porque no no tengo manera de recordarlo le aclaro que yo tuve muchas inspecciones hace muchos años de diferente tipo entonces no recuerdo la historia imagino y apelo a su memoria ¿tiene conocimiento que se hubieran efectuado reuniones interarias referente a la instrucción general 828 del 2008 con respecto a la sucesión Bianca Lani? Esa es una instrucción que se aplica cuando hay una posible determinación de oficio se hace con las áreas pertinentes para analizar cada caso y se hacen todos los casos donde se remite al área de revisión y recursos cuando el contribuyente no conforme como en este caso ¿pero recuerda en este caso de haber habido? Seguramente como en todos los casos que se ha enviado a revisión y recursos ¿Usted participó de esa reunión de 828? Vuelvo a decir seguramente como en todos los casos sí excepto que haya estado creo que en ese periodo no pero yo estuve en un momento enferma así que si yo cerré la inspección seguramente lo hice en el ámbito de la instrucción 828 hay determinadas etapas y determinadas reuniones y determinados informes y pre-informes específicamente hay un informe que debe ser suscripto por el inspector y supervisor y conformado por el jefe de división que es el que determina si el si los montos de la fiscalización superan el monto objetivo de punibilidad ¿es así? Los informes no determinan los informes informan bueno sí o sea informan que una situación superó el monto objetivo de punibilidad cuando hay casos penales o de determinadas causas se informa al área pertinente en el área de revisión de recursos se hace un informe cuento firme donde se expresa la hipótesis las diferencias las tareas que se hacen ¿Usted recuerda en este caso específicamente haber suscrito al pre-informe ese? En todos los casos que yo envié para revisión y recursos corresponde hacer seguramente lo habré hecho Le pido que sea más precisa ¿lo firmó o no lo firmó? vuelvo a decir doctor porque me está hablando generalidad yo no tengo aquí el informe usted me está preguntando sobre verdad que te va declarando entre un juez ante un tribunal yo no tengo el acta acá seguramente lo hice yo no veo mi firma porque no tengo el informe acá seguramente lo habré hecho es lo que expreso no entiendo cuál es el tema disculpe pero no hace a la causa yo creo que sí hace la causa por eso me interesa saber primero de todo si usted firmó el pre-informe bueno pero fue clara la respuesta doctor si pongámosle que sí doctora yo no la veo tan clara bueno voy a continuar con otra el monto mensual del ajuste determinado por cada periodo de IVA que usted verificó en la asociación Bianca Alani superaba el monto objetivo de punibilidad si se envió para le aclaro que no tengo el monto acá si superaban los montos seguramente se mandó si yo le pido que me responda concretamente al caso y le pido a la presidencia por favor que tratemos de ceñirnos al caso no estamos hablando de supuestos estamos hablando de un caso bueno pero le está diciendo permítame doctor le está diciendo que no recuerda el monto como quiere que le diga el resto si supera la condición objetiva de punibilidad pero se supone se sugiere que o sea seamos concretos doctora usted puede suponer lo que quiera pero yo lo supongo la que está suponiendo es la testigo la que está suponiendo la testigo no soy yo que está suponiendo usted supone usted está suponiendo porque lo acaba de decir bueno ella dijo no tengo el monto acá por lo tanto no recuerdo no no dijo eso dijo supongo que debe haber sido así bueno perfecto porque no tiene el monto ahí pero no se supone doctora diga el monto a ver que le dice no no está bien pero está en el informe a ver oriente oriente la pregunta y hágala precisa respecto al proceso procesal si el preinforme que firmó la contadora a que refiere el punto 2.2 de la instrucción general 828 del 2008 si los montos mensuales del ajuste determinado por cada periodo de IVA superaba o no el monto objetivo de ponibilidad me opongo porque eso ya contestó y está haciendo un comportamiento de hostigamiento con la testigo está hostigando la testigo una y otra vez con el mismo tema yo estoy hostigando doctor a ver doctor ya fue contestado eso no alugar a la pregunta continúe doctora el decreto 814 es un beneficio o un derecho de contribuyente como lo dice el decreto beneficio beneficio o sea que es una cuestión que depende que es discrecional del juez administrativo es no es discrecional del juez administrativo es discrecional no es discrecional sino hay condiciones para obtener o no un beneficio si la clave la clave fiscal la clave fiscal puede ser delegada puede haber administradores de claves fiscales distintos al titular pueden delegar funciones dentro de lo que es la plataforma de la página FIP como usted sabe seguramente por eso me pregunta hay administradores de claves fiscales y pueden ser delegados por parte del contribuyente como ya le dije al doctor Chueco una sociedad puede tener distintos administradores de clave fiscal muy bien señora presidenta yo no tengo más preguntas con respecto a la testigo pero en función a los dichos por la misma solicito en base al 388 que se requiera a la AFIP que remita copia del preinforme de a que hace referencia el punto 2.2 a ver que remita que perdón que remita el preinforme suscripto por el perdón el preinforme a que hace referencia el punto 2.2 suscripto por quien doctor suscripto por el inspector supervisor y el jefe de división de fiscalización el informe es el informe a que hace referencia el punto 2.2 de la instrucción general 828 del 828 del 2008 del 2008 es D de dirección P I N F dirección de programas y normas de fiscalización bien muchas gracias y muchas gracias señora contadora gracias gracias me permite una preguntita más por favor doctor Chueco trate de hacerlo lo más breve posible por favor porque una sola pregunta le permito la oportunidad necesito dos no una una pregunta la querella tiene un pedido también por favor cuando pueda señor no diganle que no señor presidente yo le quiero preguntar a testigo si no le hago una pregunta de doblada en dos no hay problema una sola cosa o sea que en esta inspección libros y registros contables propiamente dicho la FIP no vio ninguno usted no vio ninguno ¿me confirma eso? de acuerdo al informe que yo hice los libros diarios no los encontramos dentro de la documentación secuestrada ¿y qué relevancia tiene eso a los fines de sus conclusiones? estaban los estados contables que daban detalles de la declaración jurada en el caso como lo expreso en el en el informe nosotros trabajamos con la documentación que es la realidad los datos de la realidad económica ¿sí? los los libros son relativos digamos en cuanto a la feo que merece ¿cómo dijo que los libros son relativos? o sea no digo que en este caso al carecer de libros como me preguntaron por respecto de los bancos por ejemplo que preguntó a alguien no estaban en los libros no tengo los libros para decir los libros contables bueno y esto que tenía relación con la otra solamente cortito usted se entrevistó con la ¿van tres doctor Chueco? con la perito Melsi ¿se entrevistó? la perito oficial Melsi ¿usted la conoció? ¿se entrevistó con ella? no tengo idea perdón no intervino en esa pericia doctor doctora la perito dice que se reunió con la señora no sé a menos que yo esté equivocado por eso le pregunto si se entrevistó con ella nada más es una cuestión perdón eso no dijo en ningún momento la perito la testigo perdón no le estoy preguntando si se entrevistó con la perito contadora Melsi oficial de este expediente ¿se entrevistó o no? conteste doctor Chueco yo no recuerdo usted me está diciendo de algo de hace ocho años no le estoy diciendo algo del mes pasado no 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 esto ha sucedido hace poco contadora hace poco con la por esta causa por esta causa con la contadora Melsi perito de la corte suprema no recuerdo yo Rosalía Cardoso me está diciendo a mí ¿qué fecha? ¿cómo? puede haber sido diciembre febrero te doy la fecha del informe con mucho gusto febrero del 2024 claro en febrero la contadora Melsi Flavia Melsi termino en el informe pericial que se practicó con la fecha que dijo el doctor Chueco usted antes de esa presentación ¿tuvo alguna comunicación? ¿la llamó por teléfono? ¿se comunicó con ella? no no recuerdo la verdad no recuerdo nada no pero no sino con motivo del trabajo de la perito Melsi no señor presidente ¿eh? disculpen no entiendo contadora bien fácil le pregunto ¿usted la conoce la contadora Melsi? me dice el nombre completo pero no no recuerdo Flavia Melsi lo voy a decir completo total pero en febrero del 24 no es de este año Flavia Irene Melsi perito contadora oficial en esta causa en febrero de este año ¿no? febrero del 2024 me está diciendo bueno en diciembre ¿se comunicó últimamente en el último año? no yo no perfecto listo no más bien gracias señora presidenta la querella FIP quiere hacer una apreciación sobre el pedido del colega Resnik perdón yo podría hacer apreciación no apreciaciones no doctor no es una apreciación es un planteo en realidad es un rechazo al pedido bueno está bien pero no lo puse en tratamiento doctor ya lo voy a escuchar en su momento perfecto muy amable estamos con la testigo no interrumpamos señora presidenta Villanueva yo solamente para hacer una pregunta y para terminar algo que un momentito usted ya tuvo la oportunidad de preguntar pasemos si hay algún otro defensor que quiere preguntar bien sí señora presidenta Isolio por Bustos ¿quién? el doctor Isolio por Claudio Bustos la defensa de Bustos sí le doy la palabra son unas pocas preguntas buenos días contadora trato de que sean muy breve muy breve y concreto bien contadora ¿sabe si AFIP realizó alguna inspección anterior a la del año 2016 sobre la sucesión? no recuerdo ¿verificó usted contadora si en los ejercicios anteriores de la sucesión la empresa Austral Construcciones realizó algún tipo de aporte de fondos a la sucesión? de los datos que yo tengo y de la inspección hablo de lo que yo hice y de la inspección no no tengo datos de eso hablo de los que yo pude acceder usted hizo referencia en alguna oportunidad al revalúo técnico de bienes ¿usted tuvo acceso a ese informe y lo analizó? yo trabajé con los estados contables que hablaban de un revalúo técnico sí cuando nosotros verificamos no recuerdo el legasco ¿no? pero cuando vemos analizamos las amortizaciones parte de esas amortizaciones se hizo sobre el revalúo técnico ¿sí? que es lo que declaraban los estados contables ¿ese informe usted no lo tuvo a la vista? no, no, no yo trabajé vuelvo a decir con los estados contables que hablaban de un revalúo técnico ¿sí? ¿recuerda contabas si la sucesión tenía bienes de uso? en los estados contables estarían ¿recuerda si tienen? en los estados contables estarían ¿recuerda contabas de montos? si estaban a valor cero ¿a cuánto? no, no, no le pregunto solamente si usted recuerda si la sucesión tenía bienes de uso estarían los estados contables no recuerdo cuál estaría si está estarían en los estados contables vuelvo a decir no tengo el legajo acá si estuviera no, apelo a su memoria contadora no hay problema sigo la siguiente pregunta vuelvo a decirle mi memoria es muy frágil muy mala memoria ya lo lo notamos ¿recuerda usted haber analizado documentación relativa a una calificadora de riesgos llamada BBO? ¿cómo? perdón no escuché si usted recuerda haber analizado documentación relativa a una calificadora de riesgos que se llamaba se llama BBO no no recuerdo si estaba en la documentación o eso no recuerdo nada ¿recuerda alguna documentación referida a alguna aseguradora de riesgo de máquinas máquinas viales? no no recuerdo bien no tengo más preguntas señora presidenta bien ¿qué otra defensor? señora presidenta buen día el doctor Varela por la defensa del señor Fabio Biancalani doctor Varela le doy la palabra muchas gracias doctora buen día contadora buen día una pregunta breve le hago de la documentación recabada la que usted tuvo acceso para realizar la inspección el informe luego ¿pudo observar alguna alguna factura conformada remitos este cheques o alguna documentación firmada específicamente por o algún apoderante o algún poder que refiera específicamente al señor Fabio Biancalani como representante sucesores a él Biancalani yo creo que detallé en el informe quiénes estaban y quiénes fueron en su momento los participantes y quiénes eran los apoderados no recuerdo yo específicamente de haber visto un poder porque fue hace mucho pero sí creo que en el informe está el detalle de quiénes eran los apoderados los que estaban los que la conformaban específicamente si recuerdo o no haber visto el nombre Fabio Biancalani como parte de las responsables de la firma sucesores de Elmo Biancalani en esa documentación si recuerdo en la documentación yo creo que en el informe detallé los que estaban no le puedo decir si estaba un poder porque no sé pero si en el informe mío está el detalle de quiénes eran si estaba Fabio Biancalani o no como en el informe ratifico lo que está puesto en el informe perfecto no más preguntas doctora gracias perfecto alguien más señora juez el doctor Augusto por la defensa del señor Julio Mendoza perfecto le doy la palabra doctor una sola consulta doctora en base a lo que ya estuvo declarando me gustaría que nos explique la contadora buen día disculpe si las inspecciones que realiza la FIP y las consecuentes determinaciones en las que concluye son sobre base cierta o pueden hacerlas sobre presunciones las dos cosas se hacen sobre base cierta y sobre presunciones pero las presunciones tienen determinadas características que están en la ley de procedimiento que están para las determinaciones de oficio de presunciones legales que que hacen al lado a determinar la materia imponida en función de eso y de su expertise conforme lo dijo anteriormente esas presunciones llevaron a determinadas determinaciones en las cuales usted corroboró en algunos casos contribuyentes prestadores de Biancalani la pregunta la pregunta doctor Augusto si pudo corroborar en base a esas presunciones y por las cuales concluyó si pudo corroborar por ejemplo si la firma Magdal Construcciones tenía bienes maquinarias con las cuales prestaba los servicios primero yo no dije que determiné sobre presunciones hablé sobre que se determina sobre base 7 y base presunta usted me preguntó eso segundo respecto de Magdal yo expresé que Julio Mendoza era presidente de Austral Construcciones por papeles que vimos que Julio Mendoza había transferido bienes que fueron a sus hijos que formaron Magdal Sociedad Anónima y dije que esos bienes estaban en poder que es lo que está en el informe lo que impugné de Magdal no se refería a si tiene bienes o no sino que de acuerdo a los datos que estaban en la documentación secuestrada las facturas eran por servicios de alquiler y no había ninguna documentación que avalara qué tipo de maquinaria las horas la obra el personal el combustible eso ya lo dijo contadora diez veces más o menos perfecto gracias doctora no tengo más preguntas bueno muy bien bueno no respecto a la contadora con respecto a la declaración que hizo en el 2018 usted dijo que los certificados de obra y las obras realizadas contratadas por vialidad no se correspondían se hizo denuncia por esa situación si sabe si por esa situación de que no se correspondían los certificados de obra con las obras realizadas constatada por vialidad eso lo dijo en el 2018 ¿hay denuncia penal o alguna otra actividad administrativa para investigar esa situación? de mi parte como fiscalizadora yo informo las situaciones a mis superiores y son ellos los que determinan si sí o si no yo informo todo esto está en el informe depende de de las áreas que están por encima mí bueno si no hay ninguna pregunta más para la testigo señora presidenta Villanueva yo tengo alguna aclaratoria respecto a alguna respuesta que dio con posterioridad mi intervención a ver bien contadora Villanueva sea conciso y sin comentarios por favor sin comentarios y es un solo capítulo de preguntas concreto muy concreto puntual contadora de la documental que usted tuvo a la vista de la firma sucesión Adelmo Biancalani la firma estaba legalmente constituida legalmente constituida me opongo porque la pregunta es impertinente porque era una sucesión no era una persona jurídica que se necesitaba constituir por eso la pregunta desnaturaliza y lleva a la confusión del testigo la puedo aclarar puedo aclarar y la puedo reformular en todo caso a ver a ver se constituyen las sucesiones y se inscriben en el registro doctor me preguntaba la sucesión Biancalani existía era contribuyente como tal sucesión Adelmo Biancalani esta es la pregunta exactamente era contribuyente no si era estaba legalmente constituida doctor me quedo entonces con la pregunta de la presidencia contadora si usted está amable era contribuyente si fue investigada era contribuyente era contribuyente de la sí bien otra pregunta doctor sabe contadora usted que antigüedad tenía esta empresa está me opongo no era una empresa me opongo no era una empresa contribuyente digamos de contribuyente a ver la sucesión operaba como tal tiene usted conocimiento desde qué época no me acuerdo qué año pero sí supongo anterior al 2013 seguro perfecto le pregunto entonces contadora una empresa contribuyente o como sea que le gusta al colega de la firma una firma contribuyente de estas características necesita tener libros diarios libros contables para operar yo no puedo determinar cómo la empresa quiere llevar hay contribuyentes individuales que tienen su libro diario y presentan estados contables si lo quieren hacer y esta en particular tendría que haberlo tenido para usted según su legal saber y entender y su experiencia los estados contables estaban y se los los tenían adentro de la documentación secuestrada cuando se hacen estados contables deberían en principio tener libro diario pero todo depende también del informe del auditor o del contador que lo haya hecho no recuerdo en este momento y no tengo acceso a ese informe pero tuvo acceso en su momento a los informes del auditor los estados contables estaban para la firma no recuerdo quién firmó si estaba el informe del auditor quién lo hacía eso está en el legajo de inspección y le pregunto estos libros que figuran en el informe del auditor usted no vio me queda claro que usted no lo vio vuelvo a decir no dijo los libros que figuran dijo que vio los estados contables le pregunto ¿hacían referencia a los estados contables a los libros por lo que le estoy preguntando? le dije recién doctor que yo no recuerdo el informe del auditor y quién firmó no recuerdo tampoco que lo dice sí están los estados contables están los estados contables los estados contables estaban y termino termino entonces contadora estos estos libros usted nunca los vio no los se encontró entre documental secuestrada ¿no? ya lo dijo varias veces doctor bien ¿qué conclusión saca entonces usted contadora de esto de que no estaban en ese lugar respecto de la existencia o no de los libros contables? a ver no las hagamos conjeturar los testigos no están para conjeturar porque perdón señora presidenta es por la no 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 alugar a la pregunta no están para conjeturar los testigos ¿qué supone usted que los libros no existían o que no los encontró no es pertinente la pregunta doctor la retiro y la reformulo entonces presidenta a ver si la reformulación corresponde y es pertinente bien según su legal saber entender y este concepto de presunciones legales a la cual está autorizada contadora en su en su actividad usted concluye que estos libros existen no existen o solamente que no los pudo encontrar especulativo simplemente está formulando la conjetura dándole tres opciones y acá no estamos para dar opciones a los testigos ni hacerlas absorber posiciones por sí o por no la reformulo la reformulo entonces contadora no la reformule haga otra bien a usted le consta contadora si existen los libros contables ya me dijo que no le consta porque no los encontró no los encontró la última pregunta usted después interprete lo que quiera al respecto sí por supuesto la última pregunta entonces contadora la documental a la que usted tuvo acceso en el edificio Sentinela ¿es toda la documental existente respecto de la sucesión de Adelmo Biancalani? usted me está pidiendo que yo especule es una pregunta usted me está pidiendo que yo especule yo no le puedo decir si es o no la totalidad de la documentación no lo sabe no lo sabe no lo sabe no tengo más preguntas muchas gracias muchas gracias bien concluida entonces si no hay más preguntas para testigos le agradecemos a la contadora este que además haya tomado la molestia de concurrir al tribunal federal número 4 de Córdoba y desde ya le agradecemos también este al tribunal ¿no es cierto? de esta posibilidad muchas gracias por desconectarse contadora gracias hasta luego hasta luego hacemos un cuarto intermedio de 10 minutos gracias Gracias. 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 señora presidenta. ¿quién habla? El doctor Isolio por por el señor Gustos. Si me permite una una breve petición antes de comenzar el señor Busto tiene que retirarse por una urgencia médica de su mamá perdón, no le entendí que el señor Busto tiene una urgencia de salud de su madre y le solicita autorización para retirarse de la sala en la que se encuentra por supuesto, queda por usted representado ningún problema gracias ¿Cómo? Sí Hola Doctor Rondán, podemos continuar estamos en condiciones de continuar ¿Está en el secretario? Sí Presidenta, lo que usted dijo Perfecto Bien ¿La presencia de las partes está? ¿Todo igual? Correcto Sí Está todo conectado Presidenta Bien Bueno Acá está citado como testigo el funcionario de AFIPA Aguirre Amílcar Federico Dada la hora la incontinencia de interrogación de todas las partes respecto de la testigo que declaró la contadora Cardoso y pidiéndole al testigo las consiguientes disculpas porque se encuentra en la sede del Tribunal Oral Federal de Resistencia desde temprano pero tiene además cosas que hacer en el organismo del que depende este vamos a pasar su testimonio y pidiéndole le reitero las consiguientes disculpas para la próxima audiencia de modo y otra cosa quiero además aclarar respecto del planteo que hizo a ver quién lo hizo el doctor Resnick cuando solicitó con fundamento en el artículo 388 la nueva prueba este solicitada que se va a resolver en la próxima audiencia pasamos a un cuarto intermedio hasta el 23 de abril a las 9.30 horas donde serán convocados como testigos en primer término Aguirre, Amílcar, Federico y Cóceres, Isabel y le voy a solicitar a todas las partes que traten de circunscribir sus interrogatorios a lo que forma parte del objeto procesal de la causa relevando a los testigos especialistas de dar clases de derecho tributario que supongo que todos conocemos algo de la materia incluidos los abogados de FENSOES y las restantes partes Señora Presidenta Villanueva solamente si me permite el uso de la palabra para adherir a la perdón tengo el uso de la palabra antes que nada Sí se lo doy doctor Villanueva Muchísimas gracias señora Presidenta únicamente para adherir a la solicitud de producción o solicitud de nueva prueba en los términos del artículo 388 formulada por el Perfecto se va a resolver en la próxima audiencia Muchas gracias Adelanta a la fiscalía que se va a oponer a la producción de esta prueba atenta que eso era una prueba conocida por las partes y que preclusó la oportunidad de ofrecerla Perfecto Señora Presidenta presentarían la necesidad No, no puedo argumentar ya se hizo el planteo Un momento no me interrumpa porque estoy hablando con la Presidenta del Tribunal Después que termino usted ponga la objeción Está fundamentando su oposición No, no simplemente quiero decir que si la Presidencia a la próxima audiencia necesita una ampliación de fundamentos estamos dispuestos a dar la nada Perdón Señora Presidenta Villanueva únicamente yo sí para si me lo permite usted fundamentar la necesidad Lo fundamentan en la próxima audiencia todos Resolvemos Bien, doctora Fundamentan la necesidad y la no necesidad ¿De acuerdo? Perfectamente Muchísimas gracias De acuerdo, doctor Chueco Gracias Muy bien Pasamos Pasamos entonces Sí, el horario 9.30 del día 23, ¿verdad? El día 23 de abril a las 9.30 Bueno, muchas gracias Disculpe que no Eso es todo Quedan desocupados Pueden desconectarse Gracias, presidenta Muchas gracias Buenos días a todos Buenos días a todos Buenas tardes a todos y todas Muchas gracias Hasta luego Gracias 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 Gracias